Pues ahí está Rodrigo, el público abuchea, el corazón que dejó volver a Castañón en el cuarto round, me parece en lo personal que no era para 39-37, los jueces saben su chamba y se les respeta completamente, pero hoy volver a Castañón no se puede ir derrotado, creo que el corazón lo dejó y tiene que estar muy contento de lo que hizo en el cuadrilátero. Hay en muchas ocasiones que el que pierde gana más y yo creo que esta es una de ellas, Javid al final tampoco se puede engañar, hoy se va con el resultado oficialmente, así se ha decretado, pero ha pasado por momentos de apremio absoluto, por un escenario que de repente llegó a ser de arcoiris, empezó a llover, pero a llover a cántaros y entonces ahí es donde desafortunadamente Javid tendrá que hacer esa lectura, inclusive en la esquina no están nada contentos, saben que existe esa duda, saben que por ahí volver a Castañón les dio batalla y que puso en complicaciones justamente a Javid, estoy claro y esto es cierto, hoy todo ha sido de espectáculo absoluto y bueno, hay que preguntar a los que saben, ¿no? Mi querido Príncipe Cuadras, bienvenido a esta transmisión, híjole, ¿cómo viste esta última contienda? Bueno, yo creo que fue una gran pelea, muy cerrada al final, creo que a este Serrano se le iba llevando los primeros rounds, pero sacó la casta el muchacho de negro y creo que pudo haberle dado vuelta a la pelea, ¿eh? No, nada, es de estas peleas, Príncipe, donde dices, le faltó un golpe para tumbarlo y que no se parara más Ramírez, pero lo que sí, estas peleas, qué bien se siente el público, uno como boxeador, ¿qué siente cuando te aplauden así aunque pierdes? Bueno, la verdad es que es algo que te motiva mucho, ¿no? Siempre el público es el mejor conocedor en esto del boxeo, creo que la gente siempre se da cuenta del gran potencial que tienen todos los peleadores y ahí sí es donde sale la preparación, ¿no? Que da la ventaja al vencedor al final de cuentas. Pues ahí está, aquí ya tenemos la sexta contienda, vamos a escuchar el anuncio oficial de la sexta pelea de esta noche. ¡Está bien! Esta parece que va a ser una de las mejores peleas de la noche, ¿eh? Este dragón tiene bastante potencial. Bastante potencial. Un empate. Y dos victorios por la vía del Nauka. Pesando, 64 kilogramos cerrados. De Hacienda Nova Vida, de Silva Boxing Promotions Anthony Dragón Sánchez. nào Salvador Tacín. ¡Uh! 로 Frente para la foto Bien jóvenes Vamos a hacer una pelea limpia Tengan mucho cuidado con el toque de cabeza El golpe a la nota Y el golpe abajo de la cintura Toque en guantes, suerte para los dos Vámonos Pues ahí está la presentación De el dragón Sánchez Desemprendando a Luis Ángel Rosas Mi querido príncipe Ojalá que no desentone Porque hemos tenido peleas tremendas el día de hoy Han sido peleas muy parejas Yo creo que cuando son peleas parejas Es cuando más disfruta el público Que cuando son peleas muy disparejas Cuando se caen todos al primer round Creo que han sido unas peleas muy buenas Y está haciendo una gran velada Muy puro guerrero como el que tenemos En esta mesa también Aquí tienes al príncipe papá El que le echa la pura medicina viejo Y vamos a ver este dragón ¿Qué tal sale tirando golpes? Ya extrañábamos al príncipe Ya está con nosotros para esta contienda Y un dragón De Hacienda Nueva Vida Enfrentando a Luis Ángel Rosas Ahí está Ganchito Aguanta Luis Ángel Rosas Durísimo esto Pero vemos la mirada que tiene El dragón Sánchez Que está buscando desde el primer episodio Es a seis Peso súper ligero Fíjate que tiene que usar más su llave el dragón Porque Rosas va hacia adelante Está presionando la pelea Y el dragón como buen boxeador Tiene que usar más su llave Para no dejárselo llegar Y acomodarlo con sus golpes Y ir parándola Y ir teniendo tú El ritmo de la contienda Darle la distancia necesaria Ahí está el dragón Sánchez Buscando con serie de combinación Midiendo Apenas a Luis Ángel Rosas En pantaloncillo rojo Una Tensa calma Después de lo que vivimos En esta arena López Mateos Mi querido Rodrigo Bajaron los decibeles En este instante Sin lugar a dudas Veníamos de una pelea De grados superlativos Una pelea de nivel auténtico Y acá entonces Con el dragón Y Luis Ángel Rosas Que van a buscar ¡Ay, ganchito! Y ahí están esos ganchos Ya lleva dos anuncios Príncipe Cuidado con el tercero Fíjate que esos ganchos Son los que más duelen Yo creo que los golpes abajo Son los que te van armando Y son los que más duelen Porque arriba te pueden conectar Te pueden conmocionar Y no sabes Ya nada más te fijas Cuando estás en la lona Pero esos golpes Te van minando Y esos se quedan doliendo Ya vimos el ganchito De hace rato Uno y bastó Y con eso Con eso Es suficiente Para adormecer el hígado Y que se duerman las piernas Y no te puedes levantar Justamente platicábamos Con el buen Rodrigo Que se sentirá Un gancho De ese poder Y ahorita nos vas a platicar El sentimiento exacto Mi querido Príncipe Porque a veces La gente no se imagina El dolor que se siente Como tal En un gancho al hígado Y es lo que está buscando El dragón Otra vez Otra vez Ya sabe que por ahí puede ir Luis Ángel Rosas Dice Venga Dale que estamos recibiendo Está prácticamente Agonizando Este primer episodio El dragón Sánchez Yéndose al frente Y se termina Este primer round Príncipe Cada que te conectan Un gancho De esa manera El cuerpo Que siente Que pasa por tu mente Bueno Primero se te va al aire Cuando te lo meten Bien al hígado O a la boca del estómago Es algo que Se te va al aire Y es un dolor Que se te queda Se te queda doliendo Y conforme te van Siguen golpeando abajo La condición va mermando Ahí vemos que Rosa Tiene una gran condición Porque ya con esos ganchos Que le ha dado el dragón Ya se hubiera doblado Y sin embargo Los ha aguantado Parece que Viene bien preparado Es el primer round Va empezando Calmado los dos Y esperemos Que se ponga una buena pelea Como la que acabamos de ver En ese momento Rodrigo Vemos ahí al Cali Muy cerca Del dragón Sánchez Me imagino que sabe Ya que están descifrando Por donde van a entrar Los golpes Sin lugar a dudas Me parece que el dragón Ha ofrecido mejor pelea Hasta el momento Un round En donde ha tenido La iniciativa como tal Pero ya lo decía El príncipe Cuadras Del otro lado Luis Ángel Rosas La condición El aguante que tienes De un roble absoluto Suena la campana Arriba los guantes Vámonos Porque está en marcha Ya el segundo episodio Y de inmediato el dragón Otra vez Arriba y abajo Ahora no solo busca ganchos También con el volado De mano izquierda Trata entonces De tatuarle el guante Directo en el rostro A este que es Luis Ángel Rosas Nájera Que ha estado un tanto Tímido En cuanto a las combinaciones Se refiere Pero también En cuanto vaya Adquiriendo confianza Y pueda Sobre todo Encontrar la zona De golpeo Puede Puede hacer daño Puede lacerar Y humillar Justamente al dragón Que ahora Mantiene la distancia Con el jab de mano izquierda Situación que ya nos platicaba El príncipe Cuadras Será primordial Entonces Para el combate Sin dejar de buscar También el príncipe Esa zona baja Esa zona hepática En donde le ha traído Dividendos Y en donde puede estar La pelea para él Claro que sí Tiene que seguir tirando Su jab Y midiéndolo Para ver el hueco Y meterle Ese buen gancho Que le están metiendo A la zona hepática Que es donde Más daño Pueden hacer los ganchos Y donde pueden Hacer que las piernas Bailen Y se le vaya Todo el aire Y lo sigue buscando Justamente De mano izquierda Es una de las misiones Que tiene el dragón En esta noche Y no cesa Y otra vez Le vuelve Al acelerar Por aquel costado No tiene fortuna Sale por piernas De forma inmediata Entonces Este que es justamente Luis Ángel Rosas Lájera Que apenas trata De soltar una combinación Pero el movimiento de cintura Termina alejando Los problemas del paraíso Del dragón Que simplemente No recibe Ni siquiera una caricia Se ha ido ya a la mitad Hemos llegado al ecuador De este segundo asalto Y la pelea Va subiendo En cuanto a intensidad Va subiendo En cuanto a nivel Espectáculo Con un dragón Más Propositivo Por instantes Jesús Pero ante un boxeador Que también es rocoso Un boxeador Que evidentemente La estrategia Es aguantar Y en algún momento Terminar por sorprender Si creo que a final de cuentas El dragón Está haciendo el efecto cobra Está buscando Que Luis Ángel Rosas Caiga En ese momento exacto En ese preciso momento Donde lo quiere Vamos a ver Si Luis Ángel Se va como Gordon Toboggan O lo va aguantando De a poco Que creo Que en estos dos rounds Lo ha hecho bien Creo que tiene que también Proponer un poquito más A la ofensiva Luis Ángel Rosas Sin lugar a dudas Porque Rosas Hasta el momento Nos ha quedado a deber En cuanto a combinaciones En cuanto a soltar los guantes Se ha visto un tanto tímido Pero al mismo tiempo Príncipe El hecho de ser inteligente Porque también la cabeza También la cabeza Juega en esta clase de peleas Si fíjate Que los dos Están haciendo una pelea inteligente No se están Dejando ir Como decía mi amigo Chicho Aquí como Gordon Toboggan Entonces están haciendo una pelea inteligente Están tratando de medirlos Y de usar el hueco Aquí quiero Quiero mandar un saludo A todos mis amigos De Hacienda Nueva Vida La mejor clínica Contradicciones Si usted tiene Allá un borrachillo En su casa Que vayan a buscar La buena La buena clínica Que los ayuda Sin lugar a dudas Con Hacienda Nueva Vida Sonó la campana Se terminó el segundo Y la pelea Quiere reventar Quiere explotar Pero todavía Todavía no No puede Todavía no puede Subir de intensidad Esta contienda Y se vendrá El tercer asalto De la historia Entre el dragón Y Luis Ángel Rosas Bueno pues También Saludos a la gente De Hacienda Nueva Vida Que seguramente Nos están viendo Que te hemos visto Ahí Príncipe Dando cátedra Un gimnasio tremendo El que tienen ahí No No la verdad Es que hay un gimnasio En el primer nivel Ahí cualquier peleador Profesional puede entrenar Ahí cómodamente Yo he ido varias veces A entrenar ahí A entrenar a los muchachos A motivarlos Y pues A motivarlos A que salgan de las adicciones Que es muy importante Para que México Siga creciendo Sin duda alguna Hace poquito Vimos allá El terrible Morales Con el buen Aarón Silva Dándose la vuelta A todo mundo Porque son unas Instalaciones magistrales Saludos a La gente De aquí De la arena López Mateos La señora De las máscaras Nos ganó el lugar Rodrigo Pero así la queremos Y así Les mandamos también Saludos Y arriba los rudos Y arriba los rudos Tú eres rudo técnico Eh Técnico la verdad Yo soy rudo papá Yo soy rudo papá Yo soy exótico Así que ya hicimos La tercia perfecta Y nos vamos Al tercer round Busca El dragón Con todo el poderío De esa zurda Buscando a Luis Ángel Rosas Que yo lo veo Tranquilo Incluso Príncipe No lo veo Incómodo Lo veo Bien arriba Se ve que está Bien concentrado Haciendo lo que Lo que su esquina Le manda A lo mejor No está soltando Los mayores golpes Quizás está reservando Porque son seis rounds Y pues podemos verlo En otros peleadores Que tienen menos experiencia Como los que acabamos De ver De cuatro rounds Que en el cuarto round Ya estaban fundidos Y es por la falta De administración Hay que tirar Los golpes correctos Justos Para poderlos conectar No tirar muchos Y fallar la mitad Hay que buscar El hueco Y pues ahorita Veíamos al dragón Al dragón Que metía buenos golpes Un buen gancho Pero Rosas está Haciendo lo suyo También yendo Para hacia adelante Y sin dejar de tirar Una de las cosas Más complicadas Del boxeo Administrarse El que se conecte El cerebro Y le de pausa Y tranquilidad Al corazón Que siempre hace el frente Y otra vez Ese ganchito Que una y otra Y otra vez Luis Ángel Rosas Ha recibido Del dragón Sánchez Ya son Tres episodios Ya son cuatro o cinco De estos golpes Y el dragón Buscando ese momento Buscando con cauteliza Con calma Con toda la sapiencia Y el cerebro necesario Luis Ángel Rosas De a poco Se va atreviendo Un poquito más Rodrigo Ya lo decían Rosas está en su hábitat Natural Como tal No se desespera No se sale del script No desmaya la guardia Todo lo contrario Él está en una estrategia De pelea Que es inteligente Y el dragón Tarde o temprano En el entendido También De que los boxeadores De este estirpe Te llegan a incomodar Te llegan a desesperar Puede caer Entonces en un exceso De confianza Por ahí Donde puede estar La llave Para que este Rosas Pueda generar Una combinación Cetera O un golpe Que lleva Que lleva el dragón A la luna Si sin duda El dragón Ha tirado más Pero en cualquier momento También Luis Ángel Rosas Podría aprovechar Como bien dice Rodrigo Esas ansias Esa desesperación Que podría caer el dragón Que hasta el momento No lo hemos visto Desesperado Pero ya después Del tercero Podría cambiar Se pinta color ámbar El cuadrilátero Nadie va hacia el frente Tomando con calma Tomando con Toda esa certeza Y esa paciencia Que un buen boxeador Debe de tener Pero que príncipe No siempre se puede ¿Cómo aguantar Esas ganas Ir hacia el frente Y acabar a tu rival? Fíjate que Me está gustando Lo que está haciendo el dragón Pero lo único Que le puedo Corregir O Aconsejar Que use más su ya Porque a veces Cuando quiere tirar muy duro Falla los golpes Y a veces Se encima Entonces tiene que estar A buena distancia Para meter los golpes Correctos Está haciendo una buena pelea Pero ahí vemos a Rosas Que también Que también está ya Como que midiéndolo Ahí va con su guardia Bien arriba Y va presionando ¿No? Que podemos ver Que si Si no se administra O si no viene bien preparado Con buena condición El dragón Lo puede alcanzar Con esos golpes Cuando lo tenga a su distancia ¿Será Mi querido Rodrigo Que en este cuarto round Luis Ángel Rosas Saque la fiera Que trae dentro? Puede ser Puede ser Pero también hemos Hemos visto Que en algunas ocasiones El estirar la pelea Hasta máximas consecuencias Es decir Al último asalto Que marca como tal La contienda Para muchos Es la manera De reventar ahí Puede ser La opción también Para Rosas Cuando sonó la campana Arriba los guantes Vámonos por el cuarto Esta pelea Que es a seis asaltos Estamos en el cuarto capítulo Y el dragón sigue La gente también En algún momento A lo que traíamos De nivel Esto es un poquito más Bajo de revoluciones Más pausado Exactamente Entonces ya empezó A presionar Pero no deja de ser Una buena contienda Y acá Empiezan a soltar La metralla El combo Por el dragón No tocaron Rosas Rosas pone rodillas Al suelo Y hay cuenta de protección Y se puede acabar La historia No se va a levantar Rosas Ya no pudo más Ya no pudo más Rosas En una combinación Certera En el inicio Del capítulo Príncipe Pues al final A la zona hepática A la zona hepática Ya tú sabes Cómo Cómo Se ha dicho Que tanto va al agua Que se rompe el cántaro Algo así Ya me parezco Al Chapulí Colorado Pero pues De tanto insistir Esos golpes abajo Pues hubo un momento Que lo dobló Nadie aguanta Ese golpe Yo recuerdo La primera pelea Que hice contra Rubisay Que me agarró Con un ganchote Abajo Y que apenas Tuve que brincar Y salir corriendo Para poder agarrar el aire Y pues Vamos a Pues ahí está La repetición Creo que No fue Un solo Gancho al hígado Ahí A la derecha La combinación Ahí ya Yo siento Yo que siento Que se rindió Con el Con el Yo siento Que se rindió Con el mismo Gancho de izquierda Que le dio A la parte de arriba Se sintió mareado Y pues ya no se quiso levantar Y creo que fue No solamente Esta combinación Ya traía Del primer round Segundo y tercero Lo había Le había golpeado En las zonas blandas Y a final de cuentas Como bien dices ¿No? Fueron tantos golpes Ya no sintió lo duro Sino lo tupido Y terminó Luis Ángel Rosas Diciendo No más Exactamente Yo creo que si le hizo caso A su entrenador El Cali Que no tiene un pelo De tonto Mi Cali Que siempre lo vemos Uno de los mejores Entrenadores Y mejor persona aún El Gran Cali Y vamos a escuchar El anuncio oficial De esta contienda Pues ahí está El triunfo oficial Del Dragón Sánchez Muy buenas condiciones Ya le diste tu consejo Mi querido príncipe A veces Hay que seguir trabajando No simplemente Las victorias Tomarlo Como un relax Sino habrá que analizar Donde puede mejorar ¿No? Claro Siempre es bueno Mirar las peleas Aunque la hayan Noqueado Siempre hay que Hay que analizar En qué puedes mejorar ¿No? Siempre hay errores Y en este deporte Nunca se deja de aprender Todos los días Aprender algo nuevo Y pues Pues a seguir trabajando ¿No? Tiene muy buena semblanza El Dragón Y pues esperamos Que llegue a hacer Algo más en el boxeo Me imagino Rodrigo Que lo del Dragón Será de a poco Más exigencia Más Y subir los escalones Subir lo complejo De la carrera Para ir midiendo Más el nivel ¿No? Si Son experiencias Como tal Y los rivales Van subiendo Como bien comentas De intensidad De nivel De gallardía Y también Me llama poderosamente La tensión Porque no No todos los rivales Son a modo Estas peleas Y no me dejarás mentir De príncipe Te dan también Esa pauta Para que tú En lo mental Sepas Qué tanto Puedes ir trabajando Una pelea Cuando se te llegue Indigestar uno de los rivales Cuando no están abiertos Cuando te incomoda Esas ambientes sirven ¿No? Para entonces Medirte En cuanto a la sapiencia Que puedas llegar a tener En no reventar una pelea En no irte hacia adelante Y saber manejar Los tiempos De cada una De las contiendas Claro Pues tienes que ir preparado Siempre para Para más round ¿No? Siempre ir preparado Para toda la ruta Aunque no quédese En el primer round Y pues siempre Hay que estar pensando ¿No? Esas peleas Te sirven mucho más Cuando haces más round ¿No? A que cuando no quédese En el primero ¿No? Creo que Cuando tú haces más round Te dan mayor experiencia Mayor lona recorrida Y pues te pueden ayudar En futuras peleas Con rivales más fuertes Oye Príncipe Y aprovechando Que está la presentación Del Chichero Morales Que trae una porra tremenda Y va a enfrentar A Jorge Rojas Siempre el obligado La gente pregunta Cuando volvemos A ver al Príncipe ¿Cómo va Este cuadrangular Esto que se estaba Programmeando? Ya tenemos fecha Para este 16 de octubre Va a ser en Carson, California Y pues vamos Contra Rubicet Nuevamente por el título mundial ¿Cuándo empieza la preparación? ¿Cómo va todo este rol? Bueno pues yo Yo no he dejado de entrenar Siempre estoy En el gimnasio Ya ves como estaba El otro día Ahí en la Ciudad de Nueva Vida Entrenando siempre Y pues ya La concentración total Yo creo que Empieza a pedidos de agosto Nos vamos Primeramente Yo creo que A Jiquipilco Estado de México Está mi amigo El Panda y el Cóndor Un saludo para el Cóndor Y me voy a A cerrar mi preparación A Los Ángeles Que allá va Cerquita ¿Dónde va a ser la pelea? Nos vas a recibir En la preparación Claro que sí Sabe que Es su casa Ustedes son mi equipo Papá Eso es todo Eso es todo Mi querido Príncipe Cuadras Y ya estamos aquí En la presentación De Jorge Rojas Mi querido Príncipe Muchísimas gracias Sabes que Esa es su casa Y te invitamos A que lo disfrutes Porque también No queremos Aprovecharnos de ti Pero disfruta Esta función también Muchas gracias Vamos a seguir De aquí viendo Las peleas Y nos saluda A toda la gente De Hacienda de Nueva Vida Y vamos a ver aquí Que es parte del equipo La pura medicina La pura medicina Papá Ese es todo Príncipe Pues ahí está El Príncipe Cuadras Que ya En octubre Tendrá la oportunidad De subirse al cuadrilátero Y lo va a hacer De gran manera Así que mi querido Rodrigo Ya que nos empapó El Príncipe Cuadras Con su conocimiento Nos vamos con este Rojas contra Morales Corran Hay Hay menos Vamos a ver Si se puede ir dándolo Vemos más Ojalá Ojalá Que no se lo coma La presión También al Chicharón Porque la responsabilidad Ve a usted La gente Simplemente Se le está entregando Unos muy trajeados Para la ocasión Otros más sport Pero siempre Siempre con la porra Todo lo que da Tengo Tengo la sensación De que esta será Una muy buena pelea Sin duda alguna Ya sube al cuadrilátero César Castañón El Internacional Y nos vamos Con el primer round El Chicharón Morales Subiendo Al cuadrilátero Enfrentando A Jorge Rojas No diré Su segundo apellido Rodrigo Porque No puedo ¿No? ¿Tú lo Podrías decirlo tú? No Nos quedamos con el Rojas Ahí está Tocazo No se los digo Pero ahí están Los primeros instantes Buscando El Chicharón Morales Poner El Guante Donde debe Rojas Yendo hacia el frente Llaveándolo El Chicharón Morales Ya bien lo decía El querido Príncipe Cuadras El llaveo es básico Y Rojas Le da combinación En zona blanda Morales va hacia el frente Lo aguanto Y ahora El tradicional Chucky Lozano Pero con el Chicharón Morales No combina tanto Pero le echan ganas Rodrigo Pero al final Lo que vale Es la intención Como tal El Chicharón Es un hombre Que tiene Esa Sapiencia Que tiene un buen boxeo Por momentos Le puede traer Esos dividendos Pero lo que siempre se dice En esta clase de escenario Rojas hoy tiene mucho Por ganar Y muy poquito Por perder Es decir Hoy Rojas le puede echar A perder la fiesta Al Chicharón Y a toda la gente De la arena López Mateos Sin duda alguna El Chicharón Morales Que lo hemos tenido En estas pantallas De Vamos Deportes Y que es un hombre Que sin duda alguna Pega y pega duro Y seguramente Rojas Veo algunas de las peleas Que hemos tenido A través de Vamos Deportes Del Chicharón Para estudiarlo un poco Porque también es válido También es válido Echarle un ojito Ir viendo de cómo se trata Aunque la mayoría De los boxeadores Dice Yo prefiero no estudiar Estar preparado Para absolutamente Todos los escenarios Y ahí está Rojas Buscando Con las combinaciones La derecha poderosa Donde Chicharón le dice Quítate hasta por allá La mejor manera La mejor manera De que te tomen distancia Es con un golpe de estos Como el que acaba de dar El Chicharón Morales Con su pantaloncillo Color paleta Gudupop Que sin duda alguna Le gusta a algunos A otros le desagrada Yo si me iba con este A Cancún Mi querido Rodrigo O mínimo Guastepec También Guastepec Cómo no Pero sí Está bastante lúcido Mira que con Esos dos golpes De hace unos instantes Por parte de Rojas Le deja claro A Chicharón Que no va a tener Como tal La batuta de las emociones Que Rojas también tiene Candela que repartir Y más sea de que no hace daño Marcó los golpes Y preocupa Son golpes que preocupan Y el Chicharón Morales Con tranquilidad Con calma Tomando sí Este round Como lo que es Un round de estudio Va 8 rounds Y el Chicharón No se puede ir con todo Y sobre todo Rodrigo Porque de repente Escuchas tantos gritos Tantas corras Quieres ir hacia el frente Pero hay una estrategia Que cumplir La importancia De administrarse Ya lo decía El campeón El Príncipe Cuadras El saber Que es una ruta larga Que es una Pelea Que no es a 4 rounds Que no es a 6 rounds Que es a 8 rounds Y que todo puede ir Mermando Desde el tirar golpes Y no atinar Desde el distraerte Toda esta clase De situaciones Que terminan siendo También complejas Para el boxeador El Chicharón Evidentemente Salió a estudiar En el primer round A tal grado Que inclusive Cuando iba a sonar La campana Quien buscó Quien fue en la persecución Fue Flores ¿No? Irá cambiando Irá dando giros También la contienda Pero hay que estar Muy atentos De lo que pueda Ofrecer Este que es Rojas Cuando ya Suena la campana Arriba los guantes Y veremos Si el Chicharón Morales Puede hacer Algo más En este segundo Asalto De una pelea Que está pactada A 8 A través de estas pantallas Allá va lo de Rojas Buscando las zonas blandas Le sacuden la cabeza Con el jab de mano izquierda El Chicharón Con mayor alcance Con mejor trabajo De gimnasio Pero no por ello Deja de ser peligroso También lo de Rojas Que tiene pegada Que tiene impactos poderosos Que tiene por momentos También la oportunidad De soltar combinaciones Más allá de que le vuelven A sacudir la cabeza Con ese jab de mano izquierda Sale por piernas Retrocediendo Con algunos pasitos Para alejar los problemas Del paraíso El Chicharón Que no quiere meterse En complicaciones Y pensante Ahora marca el jab Marca la distancia Para alejar De esa zona de Catombe Justamente A este que es El señor Rojas Que trataba de enconcharse El Chicharón Me parece que Que tiene un mejor boxeo Jesús Pero también debe ser Un poquito Más Con más fiereza En las combinaciones Más incisivo Inclusive Porque tira uno Dos golpes Y retrocede Cuando tiene la oportunidad Inclusive de rematar Como tal la combinación Si La agresividad Es que hasta el momento Lo ha tenido Rojas Y a lo mejor Si el Chicharón Empieza a ser Un poco más agresivo No solamente Conectará más Sino con mayor potencia Que a final de cuentas Creo que el Chicharón Eso es lo que busca Pero lo de Rojas Hasta el momento Creo que haciendo Su combate Sabiendo que el Chicharón Morales Es un técnico Tremendo Y veremos Cuánto le aguanta Rojas O a lo mejor Lo que está haciendo El Chicharón Es bajarle la pila Y en el momento En el que la tenga Baja Y el Chicharón Hasta el 100% Podría pasar Lo que sea Un duelo de estrategias Moviendo peones Alfiles y caballos Pero mira Esa estrategia Que bien comentas Que puede estar ocurriendo También se basa mucho En que el rival Te suelte golpes Y Rojas Inclusive es muy tímido En eso Es decir Si tú no le pegas Tampoco te va a pegar Entonces el desgaste Como tal no va a existir Lo tienes que obligarle Tienes que abrir Un poquito la guardia Para invitarlo A que te golpee Y entonces De ahí se empieza a vaciar Ahora lo hace Y prácticamente Lo de Rojas Es apenas Marcar impactos Porque no lo suelta Con esa fiereza Que el caso requiere Para el desgaste Que platicabas Y estoy totalmente de acuerdo Es también obligarlo Rojas está En una zona de confort Porque ni le pegan Y tampoco pegan Es decir Los segundos pasan Y la condición física No se le está mermando Si Sin duda alguna Creo que Los dos al menos Llegarán al tercer episodio Como empezaron El primero Creo que Sin haber soltado Tantos golpes Sin haberlos recibido Tampoco Yo esperaría Que a partir Del tercer round La cosa empezara A tornarse Con muchos más golpes Y con mucho más intensidad Se acabó el segundo Se acabó el segundo De esta historia El chícharo Que Quiere Mantener la posición De favorito Pero en frente Tiene a un Rocoso y complicadísimo Jorge Rojas Si bien no le ha salido Respondón Si le ha dejado Claro que no va a ser Tan sencillo Que hoy le ganen Que inclusive La pelea se pueda Ir haciendo Larga Veterana Y aquí las mejores Acciones Chícharo Tiene que hacer esto Los chícharos Tienen que soltar Esa mano izquierda Que es donde tiene La potencia Existen riesgos Hay que asumirlos También Creo que ya Desde la esquina De Rojas Empiezan a decirle Revolucionate Irán más Sé más violento Porque Insisto Yo el chícharo Creo que es Esa fiera Que en cualquier momento Despierta Y vamos a ver Si es este El tercer episodio Para despertar Chícharo Chícharo Suena En las gradas De la arena Adolfo López Mateos Y nos vamos Con este Tercer round Buscando El chícharo Morales La zurda Potente La derecha Traviesa Que tiene Y que deseará Meter en la humanidad De Rojas Parecería También que César Castañón Como en la contienda Pasada Invitar A los peleadores A ir por más Mayor combate Mayor riesgo A lo mejor Porque hemos vivido Dos rounds Auténticos De estudio El chícharo Morales Le dice No le hiciste Nada Le hiciste lo mismo Que el aire A mi tatuaje De lobo En la izquierda Y es también Una manera De provocar Combinación Que trata De ser certera En Rojas Que ni fu Ni fa Y que esa izquierda Cuidado Porque En cualquier momento Podría Causar mayores Estragos De los que ha causado Hasta este momento Cuidado Por ahí Se abrazan De manera peligrosa Cuidado Con los codos Muchachos Habrá que invitarlos Más al combate Sí o sí ¿No Rodrigo? Es que es lo que yo te decía Hay que asumir riesgos Y esos riesgos Los tiene que asumir El chícharo Del otro lado Rojas Ni de broma Lo va a hacer O sea Rojas Está en Como lo calificaba En una zona de confort Está en su hábitat Natural ¿Por qué salirte de esto? No te están desgastando No te están pegando No te están lastimando Entonces Él no va a salir De ese tenor De la pelea El que tiene que hacer El gasto Es el chícharo Ciertamente Lo vuelvo a decir Existe un riesgo De que te puedan prender Pero tú eres el obligado En el entendido De que eres más técnico De que tienes más boxeo De que tienes mejor pegada Rojas No va a reventar No va a explotar jamás La pelea Jesús Lo tiene que hacer El chícharo Porque nos podemos ir Así los ocho rounds Y no le va a pasar nada Sí, sí, sí Toma riesgos El chícharo Morales Sobre todo Que sabemos Las condiciones Que tiene Que puede ir más al frente Seguramente Él tiene su estrategia Pero el público También lo quiere ver Y estos golpes Tiene que hacerlo Muchísimo más seguido No enfrascarse Tanto en esto Ya El internacional Castañón Les dice Cuidado Con los codacitos Ahí Rojas Empieza con esos golpes De izquierda Se va a pintar Color ámbar El cuadrilátero Tiran golpes Se echan para atrás Cabezazo Cuidado Con ese cabezazo Y te voy a ser sincero Rodrigo El cabezazo Ha sido lo más impactante Que vino De este round Sí, fue un round Muy bajito En cuanto a su nivel Se refiere Conocemos la calidad Del chícharo Pero también Es por Por demás decirlo Pero El de enfrente Te pone el reto El de enfrente Te va Te va diciendo Cómo hacer la pelea Y te va condicionando Inclusive Y oye al chícharo Ese boxeo Tan técnico Tan espectacular Tan exquisito Inclusive Me atrevo a decirlo No aparece Porque Rojas Tampoco te permite Sacarlo Entonces Habrá que buscar Esas variantes En la esquina Habrá que Ver la oportunidad La posibilidad De abrir Un poquito más La pelea De darle Una amplitud También En cuanto A las combinaciones Se refiere Tira abajo Justamente Empieza a lastimar Abajo No te centres Simplemente En mantener La distancia No todo es arriba Empieza a desgastar Y cuando tú desgastes A tu rival Tarde o temprano Arriba Caerá un golpe Y lo vas a tumbar Pero Me parece Que hasta este cuarto Asalto Es cuando En la esquina También reaccionan Es el punto Creo que la esquina Tendrá que hacer su chamba Decir Ok chícharo Tres rounds Ya lo hiciste En este cuarto explote Si porque Te fuiste a tres rounds Y el camino No fue por ahí Hay que cambiar Hay que revirar Y hay que buscar Algo distinto Ya está en marcha Este cuarto Y acá viene El chícharo Entonces buscando otra vez Marcando con el jab De mano izquierda Mientras que El hombre del calzoncillo Blanco Hablamos de rojas Se mantiene Estoico En el centro del tapiz De la arena López Mateos Tampoco se compromete Cuando tiene que retroceder Lo hace Cuando tiene que ir Medianamente hacia adelante Asume Asume el reto Y busca la combinación También con la mano izquierda El chícharo Mientras tanto Tímido En esta clase de situaciones Mantiene la guardia Bien posicionada Y no permite Que nada lo lastime Que nada lo lastime Hasta el instante Tiene que intervenir El tesoro en la superficie Y otra vez Hay que levantar la cabeza Porque ya hubo un choque La pelea como tal Se está cayendo La pelea como tal No revienta No explota Y entonces Pues esto simplemente Nos está dejando Un sabor de boca Bastante amargo Y acá viene Rojas Que entiende Que también En las zonas blandas Puede hacer algo importante Y entonces Busca por aquella zona Buscándole Algo de peligro A la pelea Se doblaba Pero simplemente Para agachar Y el movimiento De cintura Por parte del chícharo No pasa a mayores Se ha ido ya El ecuador De este cuarto episodio Prácticamente La mitad de la pelea Y apenas Como que se quieren Repartir canelas Esas peleas Muy cerradas Esas peleas En donde el chícharo Tiene que Mostrar una paciencia Gigantesca A Jesús Para entonces Buscar el resultado Con base a lo que platicábamos Si me permites El término Rodrigo Creo que está enlodada Esta contienda Están en un punto Donde los dos No van ni para adelante Ni para atrás No hacen nada diferente E insisto Creo que desde las esquinas Tendría que Venir este cambio El chícharo Morales Yo les podremos Les podremos contar Maravillas De lo que es Pero tendría que Demostrarlo Y creo que hasta el momento No lo está haciendo Y Rojas Tendría esa oportunidad De lucirse Ante Lo entablillado De la contienda Y tampoco lo está haciendo Si yo creo que los dos Están muy amarrados Ni chícharo explota Y Rojas No tiene la intención De hacerlo Rojas al final Partía como Como la víctima En el buen sentido De la palabra Pero también Tiene la responsabilidad De poder dar la sorpresa Y entonces Egercer el resultado Y llevárselo En esta noche Pero tampoco Se le ve mucha ambición Han sido cuatro rounds En donde ambos Pugilistas Han de amulado Por el rombo de batalla Suena la campana Ya se fueron cuatro completos Aquí otra vez El trabajo de las esquinas Con Rojas Nada va a cambiar Reitero Con Rojas No tiene que cambiar nada Porque a Rojas Le está funcionando Hoy inclusive Una victoria para Rojas Es no caer a la lona Por muy mediano Que suena el comentario Y del otro lado El chícharo Con su esquina Tiene que empezar Otra vez A resurgir La estrategia No funcionó En los primeros rounds La estrategia No termina por funcionar Vamos a hacer algo distinto Porque también La pelea Corre el riesgo De que si vas a las tarjetas Haciendo un deporte De muchísima Pero muchísima Observación Por parte de los jueces Todo puede pasar Concuerdo Ya la apreciación Cuando te vas A las tarjetas Es un riesgo Y ese riesgo No sé si la gente De Morales Querrá tomarlo Así que ya veremos Qué sucede En este Quinto episodio Ya César Castañón Les da la orden Y nos vamos Nos vamos Al quinto round Ojalá que las emociones Lleguen Sobre todo Que la vara Ha estado muy alta En varias contiendas Rojas Ahí con Ese gancho Buscando ese gancho Impactando En el hígado No lo consigue Y ahí ese opercito Que creo que Le ha hecho falta Buscar más oportunidades Con ese oper de izquierda Al Chícharo Morales Sobre la humanidad De Rojas Otra vez Enfrascándose En medio del cuadrilátero Tendrán que exigirse más Tendrán que arriesgar más Es lo que pide el público Es lo que exigimos Todos los que estamos aquí presentes En la arena López Mateos Sobre todo ante la calidad De estos dos hombres Parecería al menos en este primer minuto Que el acoso sigue igual Exigirle a los dos muchísimo más Los gritos de Chícharo Chícharo No han No han cesado Hasta este momento El apoyo para Morales Ha estado desde la tribuna Rojas buscando Yendo Hacia el frente En esta estrategia que Pocos hemos entendido A lo mejor no tanto de Rojas Como bien decía Rodrigo Sino de Chícharo Morales Hay veces incluso que O estas historias De los boxeadores De aquel día No subía en mi 100 Estaba distraído Parecería una de estas historias Que después nos podrá contar O el Chícharo Morales o Rojas Pero es que el Chícharo Tiene que buscar la pelea Tiene que ir hacia adelante A base de jab conectar No genera daño Simplemente marcas distancia Pero lo tiene inclusive Si es posible encajonarlo Llevarlo sobre las olas No recuerdo En lo que llevamos de 5 asaltos Y en una sola ocasión Donde llevaran sobre las cuerdas a Rojas Donde lo llevaron a un esquinero En donde viniera un combo de impactos La maquinita No existe por parte del Chícharo El Chícharo tal parece que sigue ido Que no comprende Que enfrente tiene un boxeador Que sí Es complicadísimo Porque no te deja boxear Pero tampoco vas a andar 8 rounds Neambulando por el rombo de batalla Tú tienes el talento Tú tienes la técnica Porque déjate del pretexto De lo que el de enfrente No te deja hacer Eso lo tienes que poner de lado Tú haz tu boxeo Pero también Si no tienes argumentos En esta clase de contiendas Porque lo platicábamos hace rato Con el príncipe Cuadras Jesús No todos los boxeadores son iguales Y no todos van a salir a darte espectáculo Algunos te van a comprometer las peleas Como en esta ocasión Y debes tener respuestas Mismas que el Chícharo Con todo respeto no tiene Y es que Ya vámonos al extremo Rodrigo Vimos al final De este round Una serie de combinaciones De Rojas Y creo que es La combinación más larga Que alguno de los dos Ha intentado Y ya cuando Rojas Es el que trata de proponer Es cuando dices No Chícharo Algo está pasando mal Alguien en la esquina Tendría que avisarle Que no debería de Por la calidad que tiene en Chisto Cuando sabes Y lo hemos visto En las funciones de Miura Boxing Al Chícharo Morales Cuando tienes esa calidad Tienes que aprovecharla Y sobre todo bien Comentas Si sabes Que te puedes enfrentar Algo así Un boxeador Que a lo mejor Haga sucia la pelea Pues Sal de otro lado Para eso está la preparación Y creo que es lo que definitivamente Le ha faltado al Chícharo Morales Veamos en el resumen Que nos manda El extraordinario equipo de producción Uno Dos golpes Por ahí del Chícharo Bien conectados Reitero No tiene continuidad En cuanto A las combinaciones Eso le ha faltado Ya al Chícharo Lo decimos Y se le exige Porque Conocemos El alcance Que tiene este hombre Pero hoy Pues Nos ha dejado Pues algunas dudas Y Rojas Mientras que la pelea Se vaya haciendo Adulta Más confianza Tiene Y en una de esas Nos llega a sorprender Sí Y al final de cuentas Entender Rodrigo Yo sé que un boxeador Sube a ganar Y sube a dar Su mejor esfuerzo Pero también Que no se nos olvide Que hay un público Que paga un boleto ¿No? Y la gente Lo sigue apoyando Y le sigue Gritando Chícharo Morales Y demás Pero creo que Como tal Hay que exigirse Uno mismo Dar un poco más Precisamente Por aquel Que pagó Su boleto Y que a lo mejor No sabes Que hizo Para poder pagarlo Y mira Ahora Rojas Es el que suelta Las combinaciones El Chícharo Evidentemente No le duelen Porque aparte Son golpes Sin ninguna Consecuencia El Chícharo Tiene una condición Física Formidable Verdaderamente Gigantesca Rojas Mi reconocimiento Porque también Pues ha mantenido Estoico No se ha salido Del script De lo que Como tal Él tiene De idea Y su esquina En cuanto a la pelea Se refiere Y el Chícharo Sigue En este batallar En este camino Rocoso En este camino Que hoy no ha sido Nada sencillo Para él Pero quiere Quiere sacar El ímpetu Quiere sacar Las combinaciones Acá viene Rojas Buscando las zonas blandas Chícharo Lo busca En el terreno corto Se terminan separando Se queda un minuto Simplemente Para este asalto De una pelea Que a comparación De lo que se ha vivido En toda la velada Con el Silva Boxing Promotions Pues tal vez Ha sido Lo más medianito Sin embargo También esta clase De boxeo Hay que aprender A apreciarlo Como tal Hay que aprender A ver Lo que Rojas Ha trabajado Y como el Chícharo Con base A lo que tiene Como fundamentos Al talento Pues ha terminado Por conectar Cierto No es espectacular Ni mucho menos Tampoco fulminante Porque no vamos a mentir Pero esta clase De peleas Y ya lo decía Al principio Cuadras Campeón del mundo Termina sirviendo Demasiado Porque Como te lo platicaba No todos los boxeadores Son iguales Si Si en duda alguna Creo que La ciencia cierta Lo de Rojas viene Lo de Rojas Haciendo su trabajo Con lo que puede Enfrentándose A un favorito Que para mi Es más Rodrigo No se ni que esperar De las tarjetas Sabes Porque hay veces En las que ves A un dominador Completo Y el Chícharo Morales Tampoco lo he visto Dominando Completamente Esta contienda A ver que pasa Si llegamos A las tarjetas Aquí es donde Revienta Rojas En donde suelta Los impactos Sonó la campana Rojas no pudo Hacer mucho Ya hacia el final Pero Rojas no Como bien lo comentas Él no ha decepcionado Rojas subió A hacer su pelea Y le está saliendo Aquí el impacto A las zonas blandas Volvemos a lo mismo Si Chícharo no tiene Continuidad En cuanto a sus Combinaciones Va a ser muy complicado Porque apenas Suelta dos golpes Cuando tienes la oportunidad De rematar Esa combinación Porque le lastimas A Rojas Y entonces Puede venir ahí Un volado Un reto Lo que usted me diga Pero se queda Simplemente en promesa Lo de Rojas Es sumamente plausible Porque Rojas Se ha subido Al rumbo de batalla Con una estrategia Que le está dando Dividendos Y vean No necesitamos decirlo La cara del Chícharo Es un desencanto total Decepcionado Está el Chícharo Más allá De lo que opinemos Nosotros De lo que opina El público De los que nos están Siguiendo a través De las pantallas De vamos deportes El mejor juez Debes ser tú Y el Chícharo Morales A mí me queda clarísimo Que no le está gustando Absolutamente Lo que está Haciendo el día de hoy En la arena López Mateos Enfrentando A este Rojas Que sin duda alguna Haciendo su contienda Haciendo Jorge Rojas Socazontetl Es el segundo nombre Del de pantaloncillo rosa Buscando De buena manera Al menos intentándolo En el round pasado Vimos al Chícharo Morales Aventándose una combinación Que poco ha hecho A lo largo de esta contienda Ya César Castañón le dice A Jorge Rojas Cuidado con la cabeza Mi hermano Cuidado Con que pueda Haber algún inconveniente Por ahí Y que el líquido vital Empiece a salir De alguno De los rivales Tratando Rojas también De buscar Las zonas blandas Golpes al Plexo solar Algo que pueda Mantener al Chícharo Morales Que tampoco necesita Mucho Rojas Para mantenerlo lejos Porque así han decidido Esta contienda Estos dos Ya veremos Las tarjetas Que es lo que dicen Yo la verdad Es que tengo Una incógnita tremenda Si es que llegamos A esas instancias De lo que podría pasar Lo que si es que Hacienda Nueva Vida Y sus clínicas Especializadas En adicciones Son la mejor opción Definitivamente Gracias Aarón Silva Y a Silva Boxing Promotion Por esta oportunidad Y Jorge Rojas Buscando Busca y busca Chícharo Morales Baila Y Jorge Rojas Empieza a bailar De la misma manera No sé Rodrigo Incluso me cuesta Trabajo pensar En recordar Alguna contienda Similar De Gatú hoy Porque hoy Hemos visto Muchos más emociones Que las que nos ha regalado Esta pelea Pero en las últimas Funciones No recuerdo Una pelea así Si No logro igual Recordar algo similar Pero es lo que te digo Inclusive para el propio Aficionado del boxeo Siempre existe Esta posibilidad De esta clase De peleas Que no sean tan abiertas Que sean un tanto Inclusive apegado A lo técnico A una combinación A que En la propia Paridad Que se muestra Como tal En el rumbo De batalla Te invita Que un solo golpe Sea la diferencia O que inclusive Por más que sean 8 o 10 rounds Las tarjetas Sean las protagonistas Esto es lo bonito Del boxeo Que tiene variantes Que tiene variables Que no siempre Te vas a encontrar Una pelea De un Tommy Daka De fajadores absolutos También hay oportunidad De ver esta clase De ver esta clase de comienzas Que invitan Que invitan al análisis Que invitan A que los boxeadores Saquen la lectura Adecuada De lo que están Haciendo bien Y de lo que les ha Terminado por faltar Por qué no decirlo Aquí otra vez Es lo que te digo Con el Chícharo Dos buenos golpes Pero ahí se quedan Jesús En dos golpes Por qué no seguir La combinación La calidad que tiene El Chícharo Morales Es más Medio round Rodrigo Es lo que le pedimos Al Chícharo Morales Que medio round Sea constante Que medio round Vaya hacia el frente Que medio round Sea una fiera Porque al final de cuentas Lo de Jorge Rojas A lo mejor Este es su top Este es lo más Que nos puede dar Lo del Chícharo Morales Puede dar Todavía muchísimo Muchísimo más Y creo que No lo ha dado Y vamos a ver Si en este octavo episodio Pueden hacer algo Que nos regale espectáculo Nos vamos con el octavo Chícharo Morales Enfrentando a Jorge Rojas Una Pelea complicada Una pelea difícil De descifrar Algunos dirán Bueno son estrategias Yo creo que El boxeo mexicano Nos ha acostumbrado A ir de frente A ser mucho más Fajadores A entrar al toma Y daca A veces Y al hacer Todo lo posible Por ganar Hoy creo que Ha faltado Un poquito más De eso A pesar de que Sabemos que Cada boxeador Que sube el cuadrilátero Son unos auténticos Valientes Pero hoy esta estrategia No sé No me ha encantado Del todo Y está a punto De finalizar Estos ocho rounds Donde se ha convertido En una súplica Por parte De estos dos comentaristas Del público Incluso seguramente Desde las esquinas Es oficial Rodrigo ¿Ha quedado de ver Esta pelea? Me parece que De lado de Chichar Así de Rojas No Rojas al final Dentro de su estrategia Estaba este escenario Y Rojas lo ha hecho De forma correcta Rojas ha aguantado Cuando ha podido Conectar Lo ha hecho Sí En mínimas ocasiones Pero al final del día Cargado de ímpetu Con ese corazón Ha ido hacia adelante Mientras que Del otro lado Lo de Chichar No es que nos lo diga La gente inclusive Que lo ha estado apoyando Durante toda la contienda Pues ha bajado Los decibeles En cuanto a las porras Se refiere Porque hoy Hoy no ha sido Esa noche Que ellos esperaban Reitero Cuenta mucho el rival Pero hay que saber Hacerle frente A esta clase de retos Y me queda claro Que hoy en la esquina Del Chichar No ha sabido Cómo descifrar Entonces a Rojas Sin duda alguna Mucho aprendizaje Para los dos Pugilistas Que tenemos En pantalla A través de Vamos Deportes Tratando de buscarlo Muchas pintas Del Chichar Morales Que al final de cuentas No han podido Hacer que Rojas se Valle en banda Y que no puede Entrar El Chichar Morales Como Hubiera deseado Derecha poderosa De Rojas Que no Da A final de cuentas En En el lugar Exacto Ya Desde el público Dicen Ya no quiere Pelear Creo que algo Similar Ha pasado Desde el primer Y ahí está Rojas Buscando ese golpe Que pasa la diferencia Y vamos a ver Si se prenden los dos Vamos a ver Si estos últimos 10 segundos Pueden hacer la diferencia El Chicharro Con la mentalidad Se tira para atrás Uy No sé No sé Rodrigo Lo que vaya a pasar Probablemente gane El Chicharro Morales Porque creo que Siendo muy Quisquillosos Muy profundos Muy analíticos Entró más ocasiones En varios de los rounds Pero este Deporte Es de apreciación La vida es un riesgo Jami Mira El Chicharro Soltó más los guantes Para muestra Los resúmenes Que nos presentó La producción Como en esta ocasión En donde conectaba Justamente al rostro De Rojas Esto es tan claro Y tan conciso Como que las formas También importan El cómo ganas El cómo te llevas La victoria El cómo la fuiste tejiendo Cómo la construiste Y al final Como te la aplicaste La va a ganar El Chicharro Ciertamente será De esa manera Pero nosotros Lo platicábamos No recuerdo Si el segundo O el tercer asalto Si alguien no la reventaba Si alguien no explotaba Como tal Nos íbamos Y los ocho asaltos iguales Y fue así No nos equivocamos En el pronóstico La pelea Desde el primer Al octavo Fue en el mismo tenor De un Rojas Trabado De un Rojas Tímido De un Rojas En su estrategia De no arriesgar Para que no te tumben De no arriesgar A lo mejor No la voy a ganar Pero tampoco me vas a humillar Y del otro lado Un Chicharro Que buscó Lo fue generando No le ha alcanzado Hoy Porque el rival Se le ha indigestado Pero reitero Es una muy buena lectura Tanto para Rojas Así también Para el Chicharro De que tarde o temprano Te puedes encontrar Estarles Y hay que saberles Hacerles frente Hay que saber Tener también Esos fundamentos Para llevarte Una victoria Cuando un rival No sea tan cómodo No sea tan abierto Como a lo que nos Tienen acostumbrados Bien decías En un análisis De algunos de los Finales de round No todas las peleas Son espectáculo En el boxeo Esta no lo fue Hubiéramos querido Ver más Pero también De esto se aprende Y creo que Viendo el video De a poco Y muy profundamente Las dos esquinas Tienen mucho Mucho que aprender Vámonos al anuncio Oficial De esta La séptima contienda De la noche El resultado oficial Es la pelea El juez A Gonzalo La nueva A puntuación De 74 a 78 A favor De Jorge Rojas La juez Pati Flores La puntuación De 77 a 75 A favor De Alberto Morales Y el juez Salvador Párez Con puntuación De 74 a 78 Decreta en conjunto Una decisión Dividida Para el señor De este Y los amigos Por decisión Dividida El vencedor De esta pelea Jorge Rojas ¡Guau! Justamente lo platicábamos Rodrigo Cuando se da una pelea Así Y dejas que llegue A las últimas Consecuencias No sabes Qué puede pasar Sucedió Lo ganó Jorge Rojas Es que son los resultados Que te duelen ¿No? Porque Lo dijimos tempranamente En la pelea Tú das Pie A que los jueces Entonces En cuanto a las calificaciones En cuanto a las tarjetas Uno puede ver Que es gris Y el otro Va a ver Que es morado Y entonces Ahí todo Todo se complica Y es lo que ha pasado Esta noche ¿No? El reconocimiento Para Rojas Va a quedar ¿Por qué? Porque te lo decía Rojas subió A hacer su pelea Rojas no se salió Rojas al final No era el que El que necesitaba El resultado Hoy Hoy no se va contento El chicharo Evidentemente Se va molestísimo Sí Pero Los jueces Tomaron la determinación Porque también La pelea Los llevó a eso A que fuera Muy largo Entonces El combate Y el chicharo Va pero Echa un energómeno Inclusive Quiere ir con los jueces Está fúrico El chicharo Morales No entienden Desde la esquina Que es lo que sucedió Es una Una pelea Muy dura Y bueno Ya nos vamos A la Pelea semifinal Vamos con el Anuncio oficial En lo que se calienta La arena En lo que se enfría La arena Más bien Porque anda hirviendo Por acá Las que se acercan El chicharo El chicharo El chicharo ¡Gracias! 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 Todos conocen bien las reglas, están prohibidos los cabezazos, golpes debajo del cinturón, en la espalda y en la nuca. Se protegen los dos todo el tiempo y a la voz de fuera se separan sin tirar golpes. ¿Quedó claro para los dos? Suerte que gane el mejor. Permiso. ¡Gracias! 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 Pues ahí está la presentación oficial. ¡Braylor Terán! ¡Bájame y bájate este! ¡Gracias! 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 Enfrentando a Fernando Curiel Elpillo con este pantaloncillo estilo gladiador. ¡Gracias! ¡Gracias! Exótico, siempre diferente. Ojalá que esta contienda, Rodrigo, nos traiga más espectáculo. Ojalá sea de esa manera ocho asaltos en la categoría de los Supergayos. Rey Lorterán ante Fernando Curiel del Pillo. Y sí, ojalá, ojalá que venga con más fiereza. Con momentos de mucha, mucha intensidad. Ojalá sea de esa manera. Mientras tanto, acá viene entonces el Pillo tratando de soltar la combinación. Sale por piernas, movimiento de cintura. Y Rey Lorterán, entonces, pensando en estos momentos, con sutileza, bajando las revoluciones en un round de estudio que está viviendo Terán ante un muy, pero muy movido Fernando Curiel, que va deslizándose por todo el rumbo de batalla. izquierda, derecha, de Norte a Sur, simplemente aguardando si hay alguna combinación para él también sacar los golpes en este que es el primer asalto de esta pelea, que es la contienda semifinal de Silva Bones y Propulsions. Desde la arena de López Mateos, en Planepantla, Estado de México, en vivo y en directo. Lo estamos viviendo a través de Vamos Deportes. Mientras tanto, acá justamente busca el Pillo, sacar la mano izquierda. Se quedaba simplemente en una amenaza cuando trató con el volado de mano izquierda. No pasó a mayores. Y Rey Lorterán, mientras tanto, buscando también la oportunidad. Una pelea con un round de estudio absoluto, que no nos ha dejado ver todavía alguna combinación certera. Simplemente, pues, viendo qué tanto te puede ofrecer el rival y para soltar medianamente tanto las piernas como los manos. El Pillo Curiel, un par de ocasiones, abrazando a Abril Lorterán, pero abrazándole solamente el brazo. Ya se acercó esa de Castañón a decirle, ¡Ey! Eso no hay que hacerlo, no hay que ensuciar la contienda. Ojalá que se dé, que los estilos de estos dos boxeadores nos regalen más espectáculo de lo que acabamos de ver. ¡Vamos, señores! ¡Vamos allá! Está la gente un poco más tranquila después de la derrota de Chícharo Morales ante Jorge Rojas. Y bueno, Bray Lorterán, al menos más propositivo al inicio, yendo hacia el frente y buscando al Pillo. Y acá lo tiene, justamente sobre la esquina. Ahí puede ser una situación comprometedora para el Pillo. Los golpes que no llegan a buena zona. Y termina ya saliendo el tesoro en la superficie. Les advierta de algunas situaciones, los llama a combate. Son los últimos segundos de este primer episodio. Y allá va Bray Lorterán y la gente al unísono. Bray Lor, Bray Lor. Mientras que el Pillo soporra, tal a poca presión que han ejercido en estos momentos sobre su persona, sin meterlo en hecatombe, ni mucho menos. Sonó la campana, se fue el primero. Se acabó el primer asalto. Un round absoluto de estudio, en donde no tuvimos mucho que platicar. Sí, es una contienda, ocho rounds. Ojalá que no repitamos el mismo speech de la pelea pasada, ¿no? Donde hay que administrarse en el primero, porque son ocho rounds, porque hay que llevarla poco a poco. Ojalá que este haya sido el round de estudio. Y ahora sí, a partir del segundo round, nos vayamos con todo como Dios manda. Y como debe de ser, porque al final de cuentas venimos a ver espectáculo y a ver buen boxeo, Rodrigo. Sin lugar a dudas. Y creo que como tal la función ha sido muy buena. Es redonda, con momentos sublimes, con algunos bachecitos tal vez, pero que no han mermado. Como tal, lo que ha sido una gran cartelera de Silva Boxing Promotions. Los boxeadores que, debutando, han ganado y que han dejado un sabor importante para la afición, que había hecho una entrada también bastante aceptable en esta arena, López Mateo. Se viene el segundo round de esta contienda. ¡Nos vamos! Ahí está. Braylor Terán buscando al Pillo Curiel. Otra vez viendo hacia el frente. Arriba los golpes. Ya soltándose un poquito más de puños. El Pillo. ¡Top! ¡Top! Y ahí está ese abrazo. Venga. Al puño, al brazo, como tal, Rodrigo. ¡Vamos, señor! ¡Vamos, señor! ¡Vamos, señor limpio! Es esta maña que ya vimos que trae el Pillo. Y que Braylor Terán lo que buscará es no desesperarse, porque también este tipo de marrullerías llegan complicadas. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, venga! La paz mental, digámoslo de esta manera, de un pugilista. Y bueno, siempre, así como lo vimos con Jorge Rojas en la pasada, hay estilos que hay que saber enfrentar. Y creo que lo de Terán y Curiel es claro, ¿no? Sí, yo creo que por ahí el ensuciar la pelea a veces no es lo mejor, sabiendo las capacidades que tienen ambos pugilistas, pero es muy temprano también, ¿no? En la contienda como tal es el amanecer apenas de este segundo episodio y yo veo a Terán un poquito más incisivo, un poco más comprometido en cuanto a la contienda. ¡Vamos, fuera! Pero no hay que dejar de lado lo que el pillo también sabe hacer. Es un hombre contundente por instantes, es un boxeador que tiene muy buena pegada, que esos movimientos se terminan sacando de balance y que en algún momento dado los puede utilizar justamente también en ofensivas para entonces verramar la condición física de un Terán. Que aunque en estos momentos luce mejor en el rombo de batalla, no quiere decir... ¡Amarren, señores! Que lo que le resta en la pelea pueda llevar el control de la mesa. Sí, el pillo Curiel por momentos contragolpea sabroso. Creo que es una de las grandes fortalezas que tiene Curiel y vamos a ver si en algún momento, porque Braylor Terán va hacia el frente, busca, intenta hacer esas combinaciones y ahí vemos con esa izquierda, ¡Arriba los golpes! ¡Arriba sin golpes! Se mueve bastante bien defensivamente el pillo Curiel y en una de esas podría agarrar mal parado a Braylor Terán. Ahora intenta ir hacia el frente el de pantaloncillo negro. Observa César Castañón con mirada penetrante, mirada de águila a estos dos. Se buscan robarse el corazón de todo este público de Clarina López Mateos que se ha dado cita esta bella noche de viernes donde el bolseo afortunadamente ha regresado este año de manera muy correcta. Hemos visto grandes funciones y muchas de ellas de Hacienda Nueva Vida, clínicas especializadas en adicciones. Gracias a Sexta, servicios especializados de investigación y custodia. Navoi, equipos sumergibles, fabricación, suministro, instalación, Orenday, equipos de protección para kickboxing, maitai, boxeo y artes marciales mixtas. Viajes Premium, te llevamos a cualquier lugar que sin ellos, Rodrigo, sería imposible darle esa oportunidad a estos jóvenes que sin duda alguna buscan estos reflectores, estas vitrinas para ir creciendo. Así es, yo creo que los patrocinios siempre son importantes y los que tiene Silva Boxing Promotions le han catapultado también para que las funciones cada vez sean mejores con el apoyo que ellos dan. Suena la campana, arriba los guantes. Tercer episodio de esta historia entre El Pillo y Terán. Veremos de qué cuero salen más correr. Veremos si aquí por fin suele tan algo importante porque en los dos anteriores muy poquito se ha logrado ver pero hay que subir la intensidad, hay que ponerle corazón cuando tal vez la técnica no es la mejor. El Pundonor, la Gallardía siempre sale, siempre sale avante y puede ser la respuesta para cualquiera de estos dos pugilistas que hasta el momento se han quedado cortos pero también hay que tener esa ilusión, esa esperanza de que la pelea tarde o temprano reviente mientras tanto Terán otra vez sobre la esquina. Ojo porque ahí El Pillo se andaba quedando atorado y tiene que salir rápidamente por piernas. El Pillo entiende que por ahí le pueden hacer daño que no puede quedarse estático en ningún momento. Si algo conoce El Pillo es de movimientos tanto de piernas como de cintura es un gladiador, un pugilista sumamente escurridizo. Ya lo decíamos se desliza prácticamente por todo el rumbo de batalla y entonces obliga también a su contrincante a que venga en persecución. Eso más allá de que no son golpes también va mermando va desesperando y es a lo que trata de apostarle como tal El Pillo. Sí, creo que en este tercer round El Pillo Empieza a soltarse un poquito más empieza a tomar un tanto de la batuta y Greylord lo toma con calma lo toma con sapiencia está intentando buscar el momento exacto de hacerle daño a Curiel pero hasta el momento todavía creo que siguen debiéndonos un poquito el espectáculo y sobre todo Rodrigo que venimos de un chichero Morales Jorge Rojas donde también hubo poco ojalá que estos dos se lleguen a prender en el tercero. Ojalá sea de esa manera y acá viene El Pillo soltando la mano izquierda en forma de volado la respuesta por parte de Curiel lo mejor dicho de Terán es también de suma importancia en el terreno corto quieren repartir no les importa recibirse terminan ya ahí quedando cortos ambos pugilistas aunque todavía sacan la mano izquierda con potencial absoluto lo del Pillo que es donde quiere conectar que es donde quiere conseguir que ahí es donde busca justamente hacerle daño a un Terán que es en concha que posiciona bien la guardia para que los golpes no le entren en zona hepática en zona blanda tiene que salir por piernas no se lo permite el Pillo esto es importantísimo lo tiene prácticamente sobre las hogas y aquí hay que venir con el combo de impactos aunque pierde la oportunidad porque ya ha salido Terán de esta zona de Hecatombe misma que le estaba generando algunas consecuencias lo estaba preocupando pero no pasó no pasó a nada simplemente una promesa suena alerta son los últimos 10 segundos de este tercero salto suelta el recto de mano derecha potente por esta oportunidad Terán se va de luces el Pillo no logró contactar su uno la campana se fueron tres completos uy hay combinaciones por ahí que pueden hacer la diferencia los dos lo están intentando al menos creo que el Pillo Curiel está tratando de descifrar y desaparece a la distancia encontrando de que tiempo que ha Breylor vemos aquí el ganchito que le alcanza a meter hay un rictus de dolor de Breylor y ya desde la esquina también y creo que la parte fundamental Rodrigo cuando no se empiezan a dar las cosas cuando te empiezas a dar cuenta que las cosas no van del todo bien la esquina es fundamental para hacer ese extra o hacer la gran diferencia si la esquina ve algo que el boxeador como tal no ellos están analizando la pelea desde afuera logran darle esa lectura interesante pasan el mensaje y ya está en el boxeador también recibirlo y entonces ejecutarlo ese es el trabajo de la esquina que tendrá que ser también importante para este cuarto asalto vi un poquito mejor al Pillo con más intención de soltar los guantes y Terán sabe que dentro de estas posibilidades no puede estar tranquilo y también se le vio dudoso en el tercer asalto habrá que avisarles lo que pasó en la pasada por confiarse llegar a las papeletas se llevan sorpresas al final de porle de apreciación así que tanto Terán como Curiel quieren ir al frente y buscar poner el puño donde debe va Terán llevándolo a la esquina a empujones regañadientes a brazos y a puños sale de manera correcta Terán el Pillo Curiel no ha soltado golpes en lo que va de este episodio ahí las primeras impresiones y enseguida con un japsito y lo echa para atrás Terán y después de derecha también alcanza a conectarlo Brailler por ahí esto es falta tarjeta amarilla o que se para y siga vamos al bar que se para y siga y ni siquiera al bar le dijeron que simplemente se levante y son esos momentos de duda que también están viviendo ambos púgiles en donde no se encuentra una claridad ni del Pillo del otro lado tampoco hay mucho que hacer por parte de Brailler me parece que la pelea no se terminó contagiando de lo anterior ojalá que no sea de esa manera quiero tener esa esperanza de que tarde o temprano el propio Terán pueda hacer algo más porque mira le sigue invitando a que lo persiga justamente el Pillo que en la estrategia no cambia el Pillo es muy muy pero muy complicado de prender porque se mueve por todo el cuadrilátero Jesús entonces Terán tiene que ir en persecución y Terán es el que tiene casi el gasto cuando el Pillo es que se sostiene en algún lado cuando se termina por detener es cuando busca algo de combinaciones pero tampoco es que sea tan lucido en cuanto a los golpes se refiere bien platicabas en el segundo episodio Brailler Terán es muy escurridizo ahora parecería que la batuta la tomó el Pillo Curiel así que entre dos escurridizos no hay espectáculo alguien se tiene que parar en medio del cuadrilátero a buscar a soltar las combinaciones ya se pinta color ámbar el recuadrado de esta arena López Mateos se termina son los últimos segundos y nos vamos a ir a un quinto round donde Rodrigo creo que esperamos más ojalá no nos cantemos esperar otra vez porque lo de Brailler Terán en el papel tendría que ser ese hombre que tome la batuta y decir esta pelea es mía va lo mismo que la pasada riesgos asumir el riesgo asumir la responsabilidad de que tú tienes que abrir la pelea de que en el momento que tú te animes y logres contactar al enfrente le vas a comprometer y le vas a pasar toda la presión a él ¿por qué? porque una sola combinación luego en pelas tan cerradas un buen asalto te puede dar como tal la victoria un asalto podría bastar pero también hay que tenerlo también hay hay que generarlo o sea que no ha ocurrido tampoco con el pillo mucho menos con Terán bueno sonó la campana es el quinto inicio del quinto asalto señoras y señores desde la arena López Mateos los turnos estelares considerados así las últimas tres peleas son consideradas estelares los turnos importantes llevamos dos de esas tres y las dos hasta el momento me parece que no no ha terminado por ser de de lo mejor un nivel no quiero decir bajo porque el subirse al cuadrilátero siempre siempre es de respetar pero ya una vez ahí arriba me parece que se han encontrado a lo mejor con una piedra en el zapato ¿no? tanto el pillo como el propio Terán que no han podido descifrar y que por momentos tampoco se han animado a más acá viene el pillo buscando con la mano izquierda no pasa absolutamente nada en las zonas blandas ¿sabes? las combinaciones del pillo suelen ser inclusive muy muy burdas muy muy torpes si se me permite la palabra más al bulto que con técnica aquí suelta los golpes pero se los suelta a los brazos justamente a Terán ahí no le vas a hacer nada de daño sí creo que tendrá que ser muchísimo más certero y hay veces en las que no sé si es por el ímpetu o realmente es falta de técnica lo que tiene el pillo pero creo que al final de cuentas sí habrá que existir un poquito más y parece que le van a quitar un punto por estar agarrando un punto por estar amarrando después de esto ya si nos vamos a las papeletas entonces tendríamos que entender que ya Breyler Terán es el favorito porque primero creo que ha impuesto un poco más el ritmo un poco no mucho pero ha soltado más golpes le quitaron un punto al otro así como decíamos que en un muy buen round te puede dar la victoria un error un gran error también te puede quitar la gloria y es lo que ha pasado con el pillo que al ser tan tan aferrado por momentos tan echado para adelante pero de de mala manera ya le han quitado un punto y ese punto en una pelea tan cerrada tan disputada puede ser la diferencia tampoco lo garantiza porque por ahí lo de los jueces pueden estar viendo otra cosa pero ciertamente también ya ya te compromete y entonces ahora tiene que salir a buscar recuperar esa unidad que le han quitado en las tarjetas justamente al pillo y veremos hasta donde donde puede es lo que dice compromiso el pillo tiene que ir en este instante en lo que reste de la contienda para adelante buscar a como de lugar el triunfo se pinta color ámbar vamos a ver si se encienden las emociones buscando el pillo Breyler se queda ahí últimos 10 segundos y otra vez no pasa mucho entre Terán y Curiel que algo los anime que un grito del público que algo pase esta canción con la que tantas veces Rodrigo nos hemos ido a los bares y hemos bailado porque también anime estos dos porque sin duda alguna estoy un poco decepcionado sería la palabra de estas últimas contiendas inclusive la gente bajó la gente se apagó como tal ya no estuvo la porra también fue permeando justamente del ánimo del respetable y nos quedan todavía Ramos por delante es el inicio del sexto es ahora o nunca la pelea también ya es una tanto adulta eso también se corre se corre el riesgo ya que hablábamos de riesgos que empezó muy bien la función fue fulminante fue relampagueante fue tan bien llevada por los boxeadores de las primeras contiendas que te dejó arriba que te dejó con el rinfe tu atope y de repente cuando llegan estas peleas que reitero no son tan espectaculares para el ojo del respetable para la exigencia del público pues evidentemente también empieza a generar las dudas y sobre todo que ese ímpetu que mostró el respetable en el inicio de la función hoy día prácticamente o a estas horas ya no ya no esté más allá y rodrigo tengo que hacerlo dar un reconocimiento como merece a nuestra producción porque para hacer un resumen de los mejores golpes de cada round ha sido un triunfo tremendo así que enhorabuena a mi producción que mis respetos han tratado de dar lo mejor y mira sabes cuál es la problemática también por acá es que inclusive en la pelea anterior fue mejor que lo que estamos viendo en estos seis asaltos porque en la anterior el chicharo conectaba por ahí había también del otro lado con rojas algunos golpes es decir había cardita para el resumen acá no lo hay acá los dos simplemente nos han dejado a deber y a ver si pues consiguen en el sexto asalto cuando ya es la mitad del mismo el pillo aquí hacia adelante buscando las zonas blandas mientras tanto la respuesta que no llega se enfrascan ahí en el terreno corto en el abrazo el referee atento a las emociones porque también tarde o temprano los tendrá que reprender para invitarlos a boxear cosa que ya ha ocurrido en reiteradas ocasiones pero que simplemente han hecho caso omiso tanto Terán como el pillo que no les importaba absolutamente nada y allá va otra vez la de Castellana a decirles a ver ojo porque es la segunda adversidad ya te bajé un punto viene la tercera y te voy a bajar otro y entonces ahí si le bajan dos puntos a este que es el pillo yo creo que ni cómo recuperarse de por sí no está generando boxeo pues con esta clase de penalizaciones sería imposible para él y de verdad el aprender en carne propia de los demás Terán y el pillo vieron lo que sucedió con el chichero él acabó el octavo round y se sentía se sabía saboreaba el triunfo en un deporte de apreciación jamás puedes dar por sentado que estás dominando una pelea y aquí ya sea Terán o ya sea Curiel no pueden y deben ir muchísimo más hacia el frente Rodrigo un sinfín de tiros que salen al aire y de golpes que sin duda alguna tampoco tiran es una combinación extraña lo que estamos viendo se va a acabar el asalto se va a acabar este sexto no hay tiempo para más cada quien a su esquina y a replantear estrategias si es que se puede aquí también llama la atención y ojo esto no son determinaciones que uno tome ni mucho menos uno está aquí para llevar las emociones y también para dar su punto de vista para los encargados de Silva Boxing Promotions el entendido de que las últimas dos peleas se han quedado a deber y más esta y una de esas no te vuelven a considerar para los turnos estelares una de esas te baja de categoría esta clase de espectáculo y entonces eso a la carrera del profesional también le duele también le cala si tienen que exigirse muchísimo más ya estar en un cuadrilátero de una promotora como Silva Boxing tendría que ser suficiente motivación para subir a partírtela como Dios manda y no la ha habido y creo que lo que comentas es algo muy cierto tienen que exigirse porque seamos realistas Silva Boxing cada vez crece más cada día es una promotora muchísimo más armada y que tiene muchísimos más reflectores así que estos dos tienen que ver eso también y si quieren seguir en esta gran vitrina tienen que ganárselo así que vamos a ver si este séptimo round patrocinado por Hacienda Nueva Vida clínicas especialidad especializadas en adicciones nos puede dar algo muchísimo más sabroso de lo que hemos recibido en los últimos seis rounds cuidado con las cabezas por ahí el Pillo Curiel pasaba cerca la frente de la ceja izquierda de Breilor Terán busca Pillo se abraza Terán parecería que no tienen alguna prisa por ir más allá un poco más propositivo el Pillo en lo que va de este séptimo round otra vez segundo abrazo de Terán y César Castañón le va a bajar otro punto operando en los riñones al Pillo por golpe en los riñones por golpe en los riñones lo que va a bajar dos puntos y lo que va a bajar es que Breilor diga ya la tengo armada y me la voy a pasar a lo mejor caminando en lo que resta del séptimo y del octavo ya ya no tiene mucho más que darle pero ojalá entonces para el Pillo sea la manera de reaccionar de decir ya me bajaron dos puntos durante la contienda tengo que recuperarlos tengo que hacer algo más tengo que ir hacia adelante tengo que proponer yo el combate eso es lo que uno uno entiende desde este lugar pero el boxeador al final del día también tiene su manera de pensar la esquina por momentos trabaja diferente a lo que uno entiende como lo que podría ser la lógica hoy me queda claro que también tanto el Pillo como Terán pues no no han subido a entregar el espectáculo que se esperaba para hacer una contienda semifinal ojo estamos hablando del duelo semifinal de esta cartelera de Silva Boxing Promotions y ha dejado un sabor de boca por demás amargo ahora le resta un round porque este prácticamente se está escapando este prácticamente ya no existe y entonces en ese asalto ahí es donde el Pillo tiene que salir por todo porque si no la pelea la va a perder y de qué manera porque ni siquiera es que la vaya a perder de forma contundente la va a perder porque tuvo errores y esos errores le han pasado consecuencias hay que morirse de algo y que no sea de puntos menos y eso es lo que el Pillo tiene que entender y saber arriesgar todo ya no queda más el Pillo Curiel tiene que ir por Breilor Terán son los últimos segundos y estos movimientos no le van a servir de nada escaparse de la nada no le van a servir absolutamente de nada el Pillo Curiel sáltalo híjole fuera está de amarrar creo que si tendrá que replantearse y estos dos después de ver la repetición tendrá que entender que yo sé que son estrategias yo sé que es mover tus piezas yo sé que incluso también hay muchos boxeadores que suben han tratado de no salir lastimados pero yo insisto por el respeto al público hay que proponer un poquito más y hacer de esto algo más brillante y sobre todo insisto en estos esfuerzos que hace Silva Boxing Promotion y sabes ese mismo respeto que hablas del público tanto el Pillo como como el caso del propio Terán pues lo han perdido porque al público lo que menos le está interesando en estos momentos es la contienda el público se está entreteniendo en otras cosas ¿por qué? porque la pelea no ha acompañado para que entonces tú tengas la atención y el respetable es lamentable dar ese comentario porque son atletas tanto de rendimiento porque suben a exponer la vida porque suben a jugarse el todo por el todo pero hoy tanto el Pillo como el propio Terán me parece que mira Jesús tan claro y tan conciso como lo siguiente el público es el que da la pauta para entender si la pelea fue buena uno puede decir uno puede opinar uno puede tener sus argumentos válidos lo que tú me digas pero el público al final es el que mide y el público en esta pelea semifinal hasta apenas mira cuando viene un golpe es como se prende tantito la emoción pero me queda claro que el público en siete asaltos se dedicó a hacer otras cosas no a ver la pelea y ojalá que estos últimos dos minutos se desfoguen saquen todo lo que lo que necesitan sacar ya no se saquen el gimnasio Rodrigo sabemos los sacrificios que hacen las levantadas temprano faltar a fiestas de reuniones familiares dar el peso la comida que tienes que ingerir semanas antes días antes pero ya cuando te queda el octavo tienes un minuto y medio de por todo y eso es lo que le hace falta a estos dos creo que se ha quedado les ha quedado grande la pelea hasta el final de esta función vamos señores pero muy grande acá en el terreno corto todavía Pillo intentaba algo en zonas blandas los tiene que separar entonces el tercero de la superficie le queda minuto y medio venga Pillo venga Terán saquen amor propio saquen algo de corazón de garra en busca de que esta pelea tenga algo de que platicar porque se han ido ocho rounds que nadie nadie va a recordar que nadie y desafortunadamente teniendo esta oportunidad vemos las primeras contiendas si lo vamos a recordar por mucho tiempo estas son de las peleas con disculpa de los dos insufribles que esperas no volver a ver en tu vida y tomando en cuenta que ya es un rol profesional que estamos hablando de dos boxeadores que están en un tenor profesional pues bueno por fin como se dice en la colonia que hay que ir vamos a ver a final de cuentas las papeletas se le bajaron dos puntos al pillo veo difícil que después de esos dos puntos abajo pueda ganar la contienda vamos a ver lo que nuestros jueces dictaminan yo te voy a ser sincero nada más porque trae el cubrebocas César Castañón pero seguramente vos que son más de dos veces si estando ahí arriba así que bueno ojalá ojalá que se replanteen muy bien los tipos de contienda que quieren dar en el futuro tanto Braylor Terán como el pillo Curiel y en unos instantes más vamos a conocer quién es el que se lleva esta contienda yo te soy sincero Rodrigo yo les doy empate y no precisamente de esos empates sabrosos sino saben que empate y ahí mueren pero esos dos puntos que al final al pillo le quitaron va a ser la diferencia para romper esa paridad que tú justamente nos mencionas porque sí en el entendido de que la pelea no trajo nada tendría que ser un empate es 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 muy lastimoso inclusive ver esta clase de contiendas y yo creo que los dos para empezar necesitan también definir un estilo ¿no? a qué te vas a subir al rumbo de batalla cómo vas a afrontar la pelea desde ahí se empezó vamos a escuchar el resultado los jueces dan la votación el decimiento de los dos el juez A da 79 a 72 el juez B 78 a 72 el juez C 79 a 71 decretando la decisión unánime para el decimiento de este encuentro de este encuentro de este encuentro Braylor Teherán Braylor Teherán pues ahí está Rodrigo Braylor Teherán se lleva el triunfo no sé si se puede ir tranquilo al menos no salió lastimado que eso ya podría ser una ventaja ¿no? pero bueno ya se viene en unos instantes más el Ricardo Bañuelos Richard Bañuelos enfrentando al Jaguar Mejía nosotros regresamos para esta la pelea estelar no se pierda en unos instantes estamos de regreso la última pelea de esta noche agradecemos su presencia gracias a Pedro Brunico gracias a Pedro Brunico gracias a Pedro Brunico gracias a Pedro Brunico gracias por supuesto a Maez por su patrocinio campañoso muy importante muchas gracias y a los invitados a los hombres que los dejo realmente en vivo a través de la señal estamos señalando los manteos para presentar la gran pelea estelar recibimos a la esquina azul de la Ciudad de México y por supuesto a la esquina roja también de la Ciudad de México los señales presentarles a ustedes un video de trabajo de Hacienda Nueva Vida adelante por favor en el video con la escena con la escena de la Ciudad de México en el video Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 JaGuar Mejía. JaGuar Mejía. Que trae la porra con todo. Que vinieron todos a apoyar a este hombre que sin duda alguna lo que sí va a ser una pelea mejor que la pelea mejor que las dos pasadas sí o no rodrigo si yo creo que si no veo que acá bañuelos y el propio jaguar de mejía nos terminen por decepcionar traen ímpetu la la porra está con todo eso también termina por ser pues importante no porque pues permea en el cuadrilátero porque se traslada justamente el rumbo de batalla y ojalá que lo entiendan y que tanto bañuelos como el jaguar saquen saquen lo mejor de su boxeo el jaguar que tenía ya dos años sin ver actividad dos mil diecinueve fue el último año en el que pudimos ver en los cuadriláteros al jaguar mejía ahora regresa y querrá hacerlo con la puerta por la puerta grande una puerta gigantesca de este campeón nacional ricardo bañuelos y que busca como de lugar y poner desde el primer round la forra del jaguar retumba grandísimo en esta arena lópez mateos ricardo bañuelos tomando la distancia y cuidado esa izquierda pega duro el jaguar buscando combinaciones y rodrigo en un round dos minutos y medio hemos visto más que en los últimos 16 que nos había tocado narrar sin lugar a dudas se soltó la fiera y jaguar por momento sacó una combinación lacerante sobre un bañuelos que tuvo que salir por piernas porque sintió la pegada del jaguar que ciertamente como ya lo decía tal vez dos años sin actividad pero también ese ímpetu es hambre que tiene de comerse al rival lo puede sacar adelante esta noche y ahí está yendo hacia el frente el jaguar mejía buscando imponer desde el primer instante y mucho más analítico muy muy paciente muy estratégico richard bañuelos el campeón y esa combinación derecha izquierda y otra vez va por el jaguar mejía los primeros instantes de esta contienda y las emociones ya se están viviendo los dos quedan buen primer round gracias por regresar por la alegría Richard Bañuelos y jaguar mejía por fin por fin regresó el boxeo regresó el espectáculo regresó la vallardía en estos momentos a la arena lópez mateos y era necesario era justo y necesario que así llegaran entonces los impactos aquí ambos se repartieron con el recto tanto Bañuelos como el propio jaguar sintieron la pegada y acá es el momento en donde jaguar sacaba toda la fiereza pero la respuesta de Bañuelos nos deja este primer asalto que es la esperanza de que la pelea sea por qué no decirlo de lo mejor de la noche pinta bonito pinta bien vamos a tener espectáculo esto sí lo de Richard Bañuelos esperando soltando los golpes en el momento exacto lo del jaguar mejía yendo hacia el frente buscando imponerse nos gusta vamos a ver lo que pinta como nos vamos en el segundo round suena la campana arriba los guantes Bañuelos y el jaguar en el rombo de batalla de la López Mateos con Silva Boxing Promotions a través de vamos deporte segundo asalto y ahí empieza a sacar la mano izquierda al acerante fulminante este que es justamente el buen Bañuelos Richard Bañuelos en el entendido de Kaiken por todo come y daca no les importa recibir lo que quieren repartir sale disparado tras los impactos justamente el jaguar que no se hace el intento y busca las zonas blandas lo empujan en estos momentos Bañuelos se enciende la López Mateos se empieza a subir de nivel de todo esta contienda Archie recontra super mega estelar nadie se despegue manténganse al filo de la butaca porque estos dos hombres traen balas de cañón lacerantes en los guantes la gente se divide en la López Mateos en el pozo de Tlanepantla mientras tanto el jaguar un poco más parsimonioso en estos momentos Bañuelos tiene más alcance Bañuelos es un hombre que también en inteligencia puede llevarla a ganar porque el jaguar por momentos se deja ir con todo pero esos esos golpes del jaguar son verdaderos marratillos que hacen daño en la humanidad de un Bañuelos que por momentos tiene que retroceder la sucursal del manicomio en lo que se ha convertido la López Mateos Jesús y es que la pelea empieza a acompañar se escucha muy poco alcanso a escuchar que hablan mi querido Rodrigo y eso más que molestarme me gusta me agrada porque significa que está en su punto de ebullición estar en la López Mateos y no precisamente simplemente por las corras sino por lo que están haciendo estos dos pugilistas allá va el jaguar soltaba la mano izquierda en forma de volado Bañuelos se va a tierra de nadie a tierra de fantasmas y aquí es donde quiere aprovechar otra vez el jaguar que retrocede que ha sido inteligente también en su andar mientras tanto Bañuelos no cesen el intento Bañuelos eso es un poco más parsimonioso ya lo decíamos inclusive con materia gris en esos momentos Bañuelos llevando la pelea ante el ímpetu descontrolado que también al jaguar le puede traer consecuencias estamos entrando a los últimos segundos a los últimos 40 segundos arriba 1-2 por parte del jaguar y Bañuelos se ve entonces en la necesidad de retroceder en estos momentos de catombe absoluta que está viviendo en el rombo de batalla es el segundo asalto vamos por 10 y quién sabe si llegamos el surdazo por parte de Bañuelos el de la Hacienda Nueva Vida hizo retumbar la humanidad del jaguar le temblaron las piernas le repite la dosis con la mano izquierda se va de luces el jaguar Bañuelos colocó un golpe certero un golpe importante aunque también le terminan conectando de manera fenomenal al jaguar lo hicieron enojar solo a la campona que segundo asalto wow wow que buenos dos rounds hemos vivido hasta este momento eh lo del jaguar yendo mucho hacia el frente cuando va hacia el frente después da la guardia y es donde aprovecha Ricardo Bañuelos pero Rodrigo después de las dos peleas que tenemos más que quejas es agradecimiento porque el jaguar va con el ímpetu con el corazón que escucha a su público va hacia adelante y Ricardo Bañuelos sabe esperarlo pero también ese ímpetu y el corazón del jaguar lo llevaron a ponerlo un poco en problemas al final de este episodio un buen golpe del jaguar hizo temblar un poco a Ricardo Bañuelos va bien esto vamos Bañuelos había conectado en primera instancia de mejor manera pero esa manera que tiene también el jaguar válgame la expresión de sacar impactos de la nada puso en complicaciones a Bañuelos y ya lo decías la peleaba subiendo como la espuma y este tercer asalto puede tener tintes épicos en esta noche de Silva Boxing Promotions si la cosa sigue así no llegamos a 10 déjese lo advierto de una vez y ahí empiezan el toma y daca en la esquina Ricardo Bañuelos suelta lo mismo el jaguar están ahí enfrascados cuidado eh cuidado porque cualquier golpe podría hacer la diferencia de repente llega el abrazo de Ricardo Bañuelos el público abuchea el jaguar en lugar de recriminarlo le dice bien vamos a seguir dando este espectáculo me gusta me gusta lo que estoy viendo y lo que la gente está viendo en esta arena lo que es Mateos el jaguar sigue yendo hacia el frente buscando soltar esas combinaciones Ricardo Bañuelos en concha de manera correcta y pone su guardia bien armadita para que no puede entrar el jaguar lo que sí no vamos a llegar al décimo porque a este nivel con esta manera de golpearse no hay quien físicamente aguante esto la gente le recrimina a Bañuelos pero Bañuelos fue inteligente porque sabía que estaba en peligro le estaban conectando ciertamente también estaba conectando pero es un tenor de pelá que no le convenía en ese momento por eso tuvo que recurrir al abrazo de forma inteligente y después recuperar un poco de aire la pelea está sabrosa la pelea está de un tomidaca no les importa recibir quieren repartir candela y lo están consiguiendo definitivamente sabrosa la estamos viviendo derecha del jaguar que retumba en el rostro de Ricardo Bañuelos Ricardo Bañuelos insisto muchísimo más analítico a pesar de que va con todo al frente de que hace combinaciones lo sabe hacer en el momento exacto el jaguar es todo corazón va hacia adelante tiene mucho ímpetu en este momento recorre la lona Ricardo Bañuelos echa para atrás y solamente lo espera tiene su favorito gente escríbanos a través de YouTube donde nos está viendo Facebook Live tiene su favorito y derecha poderosa empieza el jaguar sacude el rostro de Richard Bañuelos pero ahí con el llaveo vuelve a recuperarse Bañuelos combinación 1-2 es que Rodrigo en cuanto parecería que tanto el jaguar o Ricardo Bañuelos van hacia el frente y empiezan a tomar la batuta el otro lo jala de los pelos se dice aguantame tantito aquí vamos parejos en cada instante y se viene en los últimos instantes jaguar con el último golpe de derecha que parejo está esto Rodrigo Bañuelos tiene que estar muy preocupado Bañuelos tiene que estar en estos momentos con la alerta máxima porque el jaguar es un boxeador respondor porque el jaguar es un hombre que está encontrando los espacios que está pegando que está consiguiendo como tal ahí entrar de forma contundente por eso tiene que estar muy alerta Bañuelos que ciertamente también ha pegado porque no vamos a decir que no ha soltado los guantes pero hay momentos en donde la pelea se le ha comprometido muchísimo a Bañuelos porque el jaguar como tú bien lo calificabas es todo corazón es echado para adelante le puedes impactar en dos ocasiones pero él te responde de la misma índole y ya el Cali platica con Ricardo Bañuelos sabe que no es la contienda que él esperaba el jaguar va muy tirado hacia el frente y el punto no es que simplemente vayas tirado al frente el jaguar ha conectado a Ricardo Bañuelos le ha hecho daño y vamos a ver cómo sale Ricardo Bañuelos el campeón para este cuarto ahora como bien lo comentabas también la condición física tenemos un nivel relampagueante un nivel de mucha gallardía habrá que ver hasta dónde le da estos dos boxeadores y es que la pelea se va siendo adulta mientras tanto el jaguar sigue la misma pero Bañuelos que tiene todo el talento también para colocar buenos golpes aquí se va de luces se agacha bien entonces el jaguar con movimiento de cintura y después va hacia adelante aunque se lleva su castigo de mano izquierda Bañuelos lo prendió si bien no fue contundente le terminó acariciando el rostro y con ello bastó para que entonces también jaguar pensara en ir otra vez hacia adelante porque la cosa venía brava que pelea la que estamos viendo es el turno al chirre contra Super Mega Estelar trabaja el jab de mano izquierda y después remata remata prácticamente a la boca del estómago Bañuelos sinfonía de dolor sobre el jaguar que se valentona hacia adelante le sacude la cidad de mano izquierda a Bañuelos que ahora responde con ese cruzado de mano zurda que también retumbe la humanidad del jaguar que duelo que pelea esto es el boxeo que queremos ver esto es lo que necesitaba el respetable en manos deportes y hallaba entonces otra vez el jaguar cargado de ímpetu de corazón de fundador de gallardía pero Bañuelos no se queda atrás están dando hasta con la cubeta Jesús no están dejando nada de su talento de su arsenal fuera del cuadrilátero con mil respetos para estos dos ya no se están guardando nada ellos no piensan en el quinto el sexto el séptimo ellos están dándolo todo en este momento y la verdad ojo segunda alerta para Richard Bañuelos en dos momentos no ha estado muy cómodo ya ha recibido bastantes golpes vamos a ver se aguanta una tercera eh si ya lo decíamos se encienden las alertas suenan las alarmas para Bañuelos que ciertamente también el aguante que tiene le ha permitido mantenerla vertical pero Jaguar es un hombre que no cesa no se cansa de tirar golpes tampoco se cansa de recibirlos porque también hay que decirlo le han ofrecido castigo Bañuelos es un hombre con un potencial de grados importantes y por eso ha buscado en reiteradas ocasiones hacerle por allá mella justamente un Jaguar aguantador que ahora soltaba la mano derecha porque cuando entra ahí se descuida Bañuelos y es donde aprovecha con balas de cañón de forma impresionante justamente el Jaguar que Bañuelos no alcanza a detener ya no alcanza a esquivar esos golpes tan relampagueantes son muy complejos para Bañuelos estamos entrando a los últimos segundos del asalto se va a ir el cuarto a ver si acá sacan todo de sí para llevarse la victoria el Jaguar se mantiene a la distancia Bañuelos tal vez ya no quiere saber mucho se terminó el cuarto desde la arena López Mateos que pelea estamos viendo maravilloso lo que estamos viendo creo que es un es un espectáculo que siempre estas peleas si te dan ganas de verlas una y otra y otra y otra y otra vez y verlas siempre y vemos aquí como el Jaguar Mejía recibía se aventaba las cuerdas para tener unos segunditos de más hay imágenes que tenemos con el público entregado al Jaguar Mejía en las gradas y eso siempre se agradece y solamente es una respuesta a lo que hacen estos dos gladiadores sobre el cuadrilátero ya Bañuelos se nota cansado el Jaguar Mejía también se nota ya no fresco como la mañana y Rodrigo será que este quinto episodio nos van a regalar lo mismo me parece que será de esa manera porque los dos están en el entendido de que la pelea está abierta y que la quieren ganar por knockout se les ha metido en la cabeza el knockout tanto a Bañuelos como al Jaguar y no van a cesar hasta conseguirlo dos valientes absolutamente dos valientes que en este quinto round buscarán poner y sentar el liderazgo de esta pelea que ha sido maravillosa los golpes todos los del Jaguar el público se los aplaude Ricardo Bañuelos aguanta y otra derecha el Jaguar Mejía no hay manera de echarlo para atrás eh el Jaguar Mejía va hacia el frente busca Richard Bañuelos se mueve muy correctamente muchísimo más técnico Bañuelos esperando esa oportunidad donde el Jaguar Mejía baje las manos y entre esa derecha poderosa de Richard Bañuelos que conocemos ya desde hace tiempo intercambio de golpes que se dan en este instante vamos a ver quien aguanta más ese intercambio Richard Bañuelos entra con derecha al Jaguar Mejía otra vez el Jaguar buscando a Ricardo Bañuelos yo en este momento Rodrigo las papeletas ya no estoy tan seguro que las tenga Ricardo Bañuelos Bañuelos bajó la revolución inclusive en este asalto eh porque el ímpeto mostrado por el Jaguar lo ha superado porque el Jaguar es un hombre que no ha dejado de tirar golpes el castigo también lo ha recibido ciertamente no no vamos a tapar el sol con un dedo ni mucho menos pero el Jaguar es más lo que lo que conecta que inclusive lo que llega a recibir siempre es echado para adelante pero también porque en esa en ese ímpeto que él está mostrando esa gallardía la guardia puede quedar más allá lo pueden prender ahí está a la derecha de Ricardo Bañuelos sabemos perfectamente que es una de las armas del gran campeón y busca sin duda alguna ir por el Jaguar ya se acerca el señor César Castañón les dice vamos con cuidado muchachos estamos haciendo una pelea tremenda y maravillosa y de cinco estrellas continuamos de manera limpia ahí está Ricardo Bañuelos izquierda la mandíbula y lo que sí estos dos vaya guante que tienen eh porque han recibido tanto el Jaguar como Richard Bañuelos y ahí está el Jaguar bien hacia el frente Ricardo Bañuelos hace grande gigante el cuadrilátero Jaguar Jaguar suena y retuma en esta arena López Mateo se termina el quinto episodio un Rodrigo cinco rounds y han aguantado esta manera de boxear yo ya no tengo duda de que estos dos se van a poner hasta lo último de sus almas es lo que te iba a comentar han sido cinco rounds al mismo nivel con la misma gallardía prácticamente con los mismos las mismas cinturas para tirar los golpes en todo momento buscando el triunfo en todo momento viendo hacia adelante los golpes han sido muy pero muy talagantes por parte del Jaguar y del otro lado lo de Bañuelos con un poco más de inteligencia pero al mismo tiempo con la fiereza que el caso requiere ambos se están brindando al máximo ambos nos están regalando un gran evento super estelar es el sexto episodio es el sexto de diez suena la campana arriba los guantes en el centro del tapiz de la López Mateos de Tlanepantla Estado de México se vive se vive a través llevamos deportes y acá viene entonces lo que podría ser un sexto episodio de grado superlativo se hallaba el Jaguar con el corazón que le caracteriza con esas balas de cañón que quieren de una vez por todas terminar con la contienda pero un Bañuelos que no cesa que no cede ante lo que le presentan y ojo porque tocaban al Jaguar que quedaba en mala posición Bañuelos viene con el gol pero las unas blandas no pasa mucho eso debe tener mucho cuidado el Jaguar porque andaba quedando en una posición por demás comprometedora misma que no supo aprovechar para su fortuna Bañuelos mientras tanto se va de luces con el volado de mano izquierda y el Jaguar adquiere confianza pero también terminan tatuando los guantes directos en la mandíbula se valentó una vez adelante tiene que retroceder en estos instantes entonces Bañuelos con la inteligencia que le caracteriza le van a quedar dos minutos se fue uno ya de este sexto asalto una contienda que nos ha mantenido al filo de la butaca por algo es la estelar por algo es el turno Archie recontra super mega estelar de esta que es Silva Boxing Promotions Jaguar le bajó tantito Jaguar como que sabe que hay que administrarse y Bañuelos lo está aprovechando lo lastimó Ricardo Bañuelos al Jaguar creo que es el primer round donde yo podría decirte de Rodrigo sin duda equivocarme que los golpes de poder los ha dado Bañuelos y eso empieza a afectarle al Jaguar ya vio por donde Richard Bañuelos vamos a ver si continúa jalando la hebra a ver que se encuentra más adelante ahí en el terreno corto lo sacude pero vea usted la galla demostrada por el Jaguar sobre las hogas vino con par de golpes que le movieron las ideas justamente a Bañuelos que no dudó en salir por piernas de esa zona porque se estaba comprometiendo todo para él y allá va en la persecución entonces el Jaguar mis respetos para este hombre que suelta otra vez los guantes primero arriba 1-2 y después remata abajo Bañuelos en problemas Bañuelos entonces se tiene que alejar saca el recto pero le sacude la cabeza de nueva cuenta el Jaguar no deja de tirar impacto ciertamente pasó por un momento complejo en este sexto asalto estuvo en malas condiciones pero la respuesta que tiene el Jaguar ha sido también de grata grata sorpresa mientras que nos acercamos al final de este sexto episodio Bañuelos no quiere dar margen de maniobra cumbo de impactos maquinita de dar golpes que laceran que lastiman a un Bañuelos que después con Gallardía quiere soltar los guantes pero no es suficiente se va a acabar el asalto Bañuelos va a buscar una última combinación cuida bien entonces esta que es el propio Jaguar que no quiere más se acabó que sexto episodio cuando parecía que venía menos de la nada reventó el sexto Rodrigo faltaba un minuto diez segundos para acabar el sexto y yo te dije me da la impresión que Ricardo Bañuelos va dominando parecería que con todo el ruido de este público el Jaguar me escuchó y dijo no te preocupes cuando veas que Ricardo Bañuelos va dominando yo voy a tratar de dar todo para darle la vuelta yo no sé en que vaya a terminar esta contienda esto estoy sincero no sé si vaya a irnos a la decisión no sé si termine en un knockout pero el que gane de estos dos bien merecido y el que lo pierda que lástima porque los dos han sido unos auténticos guerreros mira tuvimos que pasar por dos contiendas muy complicadas por dos contiendas que prácticamente en cuanto a espectáculo no dejaron nada pero valió la pena valió la pena la espera porque este estelar está haciendo es una pelea de corte estelar le queda chica esta arena López Mateos a esta contienda eh lo de Bañuelos y el Jaguar Mejía ha sido tremendo han mantenido al borde de la butaca todos y al borde con esa derecha potente empieza Ricardo Bañuelos los primeros instantes del séptimo y sabes que me gusta Rodrigo dos boxeadores muy respetuosos dos boxeadores que están centrados en dar golpes no en dar marrullerías no en dar vueltas no en correr no en huir dos hombres cabales dos hombres guerreros vaya dos caballeros en toda la extensión de la palabra es correcto estos dos boxeadores profesionales estos dos boxeadores como tal saliendo a ejercer su profesión a la mil por ciento y dejando al público por demás satisfecho ojo se está agachando demasiado el Jaguar en estas últimas y de todos modos lo está encontrando por esa zona Bañuelos en el terreno corto eso es peligrosísimo el Jaguar y Bañuelos por eso sale por piernas sabe que no se puede quedar estático sobre el esquinero sobre las hojas porque ahí lo puede fulminar justamente el Jaguar ya están cansados los dos pero el corazón ese nunca se cansa y cuando los brazos pesan el corazón dice levántalo busque esos golpes busque esos puños el Jaguar Mejía va hacia el frente Ricardo Bañuelos lo espera que manera de contragolpear del campeón del campeón Bañuelos una unos segunditos de respiro estamos teniendo después de siete rounds épicos y sigue el Jaguar buscando a la derecha zumba a todos los llanos pacíficos de Ricardo Bañuelos y Ricardo Bañuelos responde de buena manera no deja que lo dominen no deja que hagan combinaciones una tras otra Jaguar Jaguar suena en esta arena Adolfo López Mateos busca con esa derecha Ricardo Bañuelos de seguir haciendo un daño a un Jaguar que ha sido estoico hasta este momento mi respeto para los dos izquierda poderosa entra en el rostro se amarran un poco y la verdad Rodrigo es que también necesario estos segundos de respiro tanto para el Jaguar como para Richard Bañuelos intercambio combinación al rostro híjole nunca mejor merecido un descanso después de ese séptimo es increíble el nivel que tienen estos dos hombres la gallardía mostrada el corazón como tú bien lo calificabas cuando tal vez ya los brazos no te responden cuando las piernas también exigen un descanso el corazón siempre te saca adelante y tanto lo de Bañuelos como lo del Jaguar es digno de resaltar es plausible desde donde se vea porque estos dos hombres se han entregado al mil por ciento Jaguar este es este es el potencial que tiene y por eso Bañuelos ha terminado por salir de esa zona porque Jaguar cuando lo lleva a la zona de las cuerdas mínimo le contacta en par de ocasiones y eso va lastimando eso va mermando a un Bañuelos que seguro no está tampoco es que la pelea esté perdida para él porque ha entregado lo mejor de su arsenal pero se ha encontrado un Jaguar muy respondón a un Jaguar que no le ha dejado pues hoy lucirse como quisiera Bañuelos y de ahí la magia del boxeo dos hombres que están dándolo todo de cien el rombo de batalla suena la campana arriba los guantes es el octavo round de este turno archi recontra super mega estelar que nos mantiene pegados a la parata receptor a través de vamos deportes en vivo y en directo para todo el planeta tierra mientras tanto acá viene Bañuelos con la mano izquierda y del otro lado guardando la presión el Jaguar que busca las zonas blandas de mano derecha no consigue nada ojo con Bañuelos que metía primero el recto de derecha y después buscaba el upper sin llegar a máximas consecuencias tiene que retroceder ahora Jaguar corre que siente la pegada porque siente el coraje el punto honor sale por piernas otra vez movimiento de cintura vea usted como Bañuelos trata de ejercer presión y soltar los guantes un Bañuelos que tiene mayor alcance y que ha conseguido impactar grados superlativos aunque aquí también le repartieron y sabroso le voltearon prácticamente el rostro pero eso no es suficiente Bañuelos va a salir otra vez en busca de la ofensiva y veremos si le alcanza en esta oportunidad ante un Jaguar que en todo momento es respondón ante un Jaguar que tiene unos guantes que no son guantes son balas de cañón absolutas yo lo que me preguntaría es donde estuvo dos años el Jaguar Mejía nos privó de tenerlo sobre un cuadrilátero y esta contienda maravillosa yo creo que el regreso del Jaguar independientemente del resultado esta noche tendremos que verlo mucho más seguido en las funciones de boxeo me parece que tiene que ser de esa manera y vea usted como suelta la combinación y le dolió a Bañuelos pero también el Jaguar ya no tiene el mismo fondo físico que en los primeros asaltos por eso no continuó con el ataque con el embate hacia la humanidad de Bañuelos que ahora responde en el centro del tapiz se traslada la pelea y nos vamos a las hogas y aquí es donde Bañuelos no se puede permitir quedarse por eso va caminando por eso se desliza por todo el cuadrilátero de la López Mateos le termina andando y sabroso candela absoluta y entonces la cosa se pone brava porque cuando el Jaguar cuando el Jaguar encuentra zona de golpeo simplemente no cesa no se cansa y Bañuelos en estos momentos tiene que cambiar las revoluciones inclusive poner el freno de mano porque el Jaguar es uno de esos boxeadores que no se queda con las ganas de soltar los guantes todo lo contrario lo pueden contactar ciertamente pero él sabe que está más más rápido que él él también puede tener una respuesta un cabezazo y en estos momentos Castañón entonces detiene el combate Jesús sí es el ímpetu más allá de la marrullería de alguno u otro la verdad es que es el ímpetu las ganas de ir hacia el frente las ganas de buscar al rival entra entra esta contienda al lugar al momento que le gusta Ricardo Bañuelos los momentos épicos vamos a ver en estos últimos segundos del octavo y lo que resta del noveno y del décimo puede Ricardo Bañuelos entrar en eso que le gusta este move que tanto conoce y que así lo llevó a ganarle al demoledor una zona de definición que será el noveno y el décimo con un nervio absoluto hablabas de del cabezazo y me queda claro estos dos no tienen malicia estos dos no no son marrulleros ni mucho menos son profesionales en toda la extensión de la palabra se han dedicado a boxear a tirar golpes entretener y sobre todo a regalarnos este gran espectáculo me parece que la contienda estelar nos está dejando un momento épico los golpes que soltaba esta combinación puede haber sido certera pero lo que te decía el fondo físico ya no es el mismo esto ocurre en el segundo o en el tercero y estaremos hablando a lo mejor inclusive de un knockout si en ese entonces pudiera haber existido un poco más de continuidad en cuanto a la combinación para estas alturas de la pelea ya no es lo mismo ya te pesan también los brazos te pesan las piernas y la condición física va mermando llegar al octavo como lo han hecho estos dos plausible y mis respetos vamos a ver cómo termina el noveno y el décimo porque el cansancio ya es brutal lo que han hecho estos dos es tremendo y vamos a ver si es que se llega a acabar en este noveno yo la verdad es que creo que vamos a llegar hasta las últimas instancias puede que sea de esta manera puede que sea de esta manera porque no no cede ninguno de los dos por momentos parece que una combinación pueda ser letal pero el corazón no sé de qué están hechos tanto Bañuelos como el Jaguar que han aguantado de todo todos los embates todos los impactos las combinaciones los rectos los volados los uppers los ganchos todo lo soportan no se doblan son verdaderos guerreros del cuadrilátero tanto Bañuelos como el Jaguar y en este noveno veremos si le puede dar algo más Bañuelos si puede conseguir algo importante mientras tanto viene bien hacia adelante la posibilidad se van a quedar con las ganas y señoras y señores esto se pone bravo mientras tanto restan dos minutos para este noveno capítulo y no hay claridad el Jaguar lo intenta pero Bañuelos también y ve usted al Jaguar como le sacude como le sacude las ideas aún Bañuelos que está en problemas por momentos pero no ocurre nada no no cesa todavía hay margen de maniobra hay posibilidades mientras que Bañuelos luce por momentos más mesurado en estos instantes de la contienda los dos ya respirando por la boca habla definitivamente de lo que los dos sienten van hacia el frente hay un golpe ahí en zonas bajas bien cerquita César Castañón y bueno a final de cuentas va a acabar espectacular este noveno como ha acabado los últimos ocho y ahí es donde intentará entonces meter los golpes arriba justamente el Jaguar mientras que Bañuelos va hacia adelante suelta la mano izquierda miren el impacto poderoso y Jaguar retrocede cuidado eh porque parece que va a haber una una situación que no le va a favorecer en estos momentos tras el ritmo que se presentaba para Bañuelos acusa un golpe bajo justamente el Jaguar y dos seguidos ya había unos instantes atrás el golpe bajo y no se el Jaguar le dice no pasa nada no hay ninguna bronca pero insisto más por el ímpetu y las ganas son este tipo de cuestiones se va terminando el noveno capítulo restan 40 segundos se está muriendo la posibilidad viene por arriba y por abajo por donde sea Bañuelos con los impactos pero también ahí está lo de el Jaguar que en cada momento tiene una respuesta el Jaguar es un hombre lleno de corazón Bañuelos ya lo decíamos Bañuelos también tiene consigo la onza porque puede bajar las revoluciones y al mismo tiempo puede explotar la pelea cuando el guste le quedan 15 segundos al capítulo le quedan 15-10 ahora se va a acabar el noveno y vamos a entrar a la zona de definición a los 10 asaltos que estaban pactados en este turno al Chirre contra Super Mega Estelar ojo porque viene no hay nada más que contar se fueron 9 llegará el décimo que puede ser el que marque la diferencia para el ganador veo muy difícil que haya un knockout pero si el boxeo la vida nos hubiera dicho que esta pelea dure 15-20 rounds que dure lo que tenga que durar el corazón va a estar ahí las ganas van a estar ahí estos dos merecen el alarido el aplauso nunca mejor dicho la pelea estelar de estos dos grandes guerreros que esperar del último round Rodrigo pues yo creo que simplemente van a salir a darlo todo como nos han regalado nuevas altos tanto Bañuelos como el Jaguar son dos boxeadores que hoy se han entregado al máximo y yo creo que lo único que tenemos que esperar es eso entrega corazón y punto honor de ambos pútiles el público está vuelto loco en la edad de López Mateos para este último round la gente está de pie la gente grita jaguar jaguar Ricardo Bañuelos eso le prende eso le gusta Ricardo Bañuelos busca el Jaguar en el último round va hacia el frente izquierda derecha los dos ya están cansados dando absolutamente lo último lo que le resta viene derecha del Jaguar y responde rápidamente Ricardo Bañuelos con combinación 1-2 buscando el triunfo buscando la gloria Bañuelos y Mejías aguantando los últimos segundos quedan dos minutos el Jaguar aguanta Ricardo Bañuelos también se espera derecha del Jaguar que escucha su público que hace que se enchine la piel a todos y a cada uno de los que estamos en este momento Ricardo Bañuelos dice venga que buena pelea Rodrigo no hay absolutamente nada que recriminarle a estos dos nada nada todo lo contrario hay que agradecerles hay que aplaudirles hay que ponernos de pie por lo que nos han regalado en 10 asaltos son dos púgiles entregados a su profesión son dos verdaderos boxeadores este este es el boxeador mexicano esto es lo que ha sacado al boxeo mexicano siempre adelante por eso tenemos grandes ídolos por eso tenemos grandes leyendas por eso tenemos campeones mundiales porque desde que tú ves a dos hombres entregarse como se entregan estos dos y tú sabes que el boxeador mexicano es el mejor del planeta gracias señores gracias Jaguar gracias Richard vaya pelea que nos han regalado derechas con mucha dinamita como esta que entra en el rostro de Richard Bañuelos que como ha aguantado todos los embates de Mejía Mejía ya cansado más no poder pero sigue buscándolo sigue tratando de llevar ese golpe oportuno que le pueda dar el triunfo la gente grita la gente apoya son los últimos diez segundos son los últimos instantes de esta contienda se van a dar tocado gracias señores gracias Ricardo Bañuelos gracias Jaguar Mejía Carajo que pelea Rodrigo Soto monumental sublime extraordinario mayúsculo genial impresionante y cuanto adjetivo calificativo tú le quieras poner a esta pelea ha sido un espectáculo increíble impresionante el corazón el punto honor la gallardía el talento esto es Silva Boxing Promotions ya lo decías gracias a ambos púgiles gracias porque nos regalaron diez rounds que no se nos van a olvidar pronto diez rounds que serán recordados como los mejores tal vez de Silva Boxing Promotions en la existencia de esta gran promotoría diez rounds que nos han mantenido al filo de la butaca que nos emocionaron que nos pusieron los pelos de punta y que nos llevaron al límite inclusive un poco más allá que pelea la que hemos visto solo a través de Vamos Deportes yo les puedo decir una cosa gente que ama el boxeo esta pelea tiene que estar nominada estamos en julio a una de las mejores del 2021 una pelea exquisita una pelea con técnica con corazón con un público que se ha entregado con una arena mítica como la López Mateos vaya están todos los elementos para dar una pelea de las mejores si no la mejor de 2021 independientemente del resultado eh como se entrega la gente al Jaguar híjole ya los dos son ganadores Rodrigo ojalá ojalá que todo termine bien después del anuncio porque las emociones están a flor de piel mira yo creo que la gente también deberá entender eso si hay favoritos sentimentales unos vienen con Jaguar los otros con el propio Bañuelos pero cuando tienes esta clase de pelea yo creo que lo que lo que sobra y ya lo dijiste tú es el resultado no porque gana el boxeo gana la afición ganamos nosotros también como como narradores estos dos hombres también se van a terminar llevando un grato sabor de boca nunca nunca sales a perder no te gusta perder claro pero si hoy llega a ocurrir sabes que enfrente tuviste un gran rival y tendrás que comerte a lo mejor hoy el resultado y prepararte para lo que siga en el entendido de que diste la pelea tal vez de tu vida vamos al anuncio oficial de la primera nueva comisión del estado médico de esta pelea juez Gonzalo Laredo la puntuación de noventa y tres a noventa y ocho a favor de la presidenta el juez dividida, el vencedor de esta pelea, Ricardo López Mateos explota, esta Arena López Mateos es una sucursal del manicomio, Ricardo Bañuelos, por decisión dividida, lo ha ganado, Rodrigo yo insisto, más allá del ganador, los dos nos han regalado una espectacular función ha sido un espectáculo increíble, muchos, y ya lo decíamos, es la cara que tiene como tal el boxeo existe el empate ciertamente, pero la mayoría de las ocasiones uno gana y uno pierde uno se va con la gloria y el otro con la derrota y con el trago amargo hoy los del Jaguar nada contentos, los de Bañuelos se irán satisfechos a festejar pero también nos queda la oportunidad, por qué no, de una segunda, de una segunda pelea porque hoy lo que estos dos hombres nos han entregado no se ve en todos lados estas peleas a veces nos pintan que Las Vegas, que Los Ángeles, los lugares más importantes del boxeo hoy fue en la López Mateos, hoy fue en Tlanepantla, hoy fue en Silva Boxing Promotions estas son las bases del boxeo profesional y hemos sido verdaderamente afortunados de ver esta contienda, entiendo, entiendo el malestar de la gente del Jaguar y los de Bañuelos se van felices, hoy reitero, para mí no gana ni Bañuelos ni el Jaguar hoy gana el boxeo mexicano Rodrigo, muchísimas gracias, como siempre, un placer haber estado contigo nos vemos muy pronto para más boxeo, ¿no? ojalá si sea, ya sabes, siempre es un gustazo estar contigo, Jesús y a toda la gente que nos siguió a través de las redes sociales, muchísimas gracias gran función de Silva Boxing Promotions que la sigan pasando bien y si tienen la oportunidad que repitan y que repitan y que repitan este turno Super Archie, recontra estela muchísimas gracias, Rodrigo, gracias a toda la producción de Vamos Deportes que hizo posible esta función nosotros nos seguimos viendo en este canal de Vamos Deportes y que viva el boxeo nos vemos hasta la siguiente take para el próximo desvier confín al compañero a los desve user desvie filmas desvieres de desvieres 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 Gracias.